Así que teniendo claro este propósito, doy por iniciar a la causa 410 del 2018. Rápidamente se identifica el Ministerio Público, por favor. Buenos días, su señoría, por el Ministerio Público, Fiscal María José Aguayo Joffre. Buenas tardes, magistrado, Fiscal Luis González Aracena. Buenos días, su señoría, Raúl Espinosa. ¿Crellantes? Buenas tardes, señoría, Claudio Jaraivero, Consejo de la Ciudad de Estado. Buenas tardes, señoría, Manuel Arroyo. Perfecto. ¿Por la defensa? Señoría, buenos días. Por la defensa, el abogado Javier Jara Miller. Gracias, señoría. Patricio Alejandro Marín Lazo. Gracias. Gracias, señoría. Eliazer Alejandro Colector. Gracias. Lo escuchamos. Señoría, el día de ayer nosotros quedamos pendientes de algunas cosas y le informo al tribunal que las cuestiones que usted pidió que imprimiéramos para que el tribunal tuviera acceso más efectivo a estas cuestiones. Están impresas. No sé si se las pasamos en este momento. O sea, impresas en el sentido de que estuvieran a disposición de todo. Están impresas, señoría, y si usted lo estima, le podemos dar copia, pero principalmente al tribunal, porque el tribunal tiene que tener la visualización de los chats que, la verdad que... La idea es del chat, de los pertinentes que quedaron ayer. No, no es de todos los chats. Ah, ya, ya. Es simplemente de lo que usted pidió. Ya, ahí lo vemos después, lo veo en un break para que lo tengamos por informado para todos. Ya. Para avanzar, su señoría, usted también nos emplazó principalmente a la defensa en el sentido que dijéramos qué peritaje existía en la carpeta... Sí, de USB. Sí. Ese peritaje es el peritaje técnico 45-2018, en la página 71, su señoría, que es invocado por el hecho número 6 de la Fiscalía, y está, incluso está incluido en la presentación de PowerPoint que usted tiene, creo que en la página número 2, ahí sale que la conexión del computador de Finlay fue por cable USB. Perfecto. Señoría, y una cosa muy pequeña, que se me había quedado en el tintero, pero gracias a la colega Manuela Arroyo, pudimos obtener o recordar el dato, que voy a leer lo que corresponde, su señoría. Esta es una jurisprudencia de la Corte Suprema, como dijo la colega de fecha, que es el rol 737-2011, que es conocida por todos los intervinientes, incluso por la colega fiscal y los demás fiscales que están aquí presentes, y en el, considerando séptimo, dice, en cuanto al fondo, delitos de asociación ilícita, y en lo pertinente, dice, de esta forma, son notas diferenciadoras de la idea asociativa u organizativa, la forma jerárquica de la misma, en que unas personas con mayor responsabilidad dan las órdenes a otras que las ejecutan, donde las primeras normalmente están más apartadas del objeto del delito, o sea, los ejecutores más apartados. El reparto de papeles o funciones, lo que hace que un miembro con un cometido pueda ser reemplazado, y aquí está el elemento de la fungibilidad que ha sido discutido por el Ministerio Público, que dice que no hay reconocimiento jurisprudencial, aquí está patente, su señoría, que el elemento fungibilidad lo reconoce la Corte Suprema, la propia sentencia que invoca la parte creyente. Dice, además, y me quedan cinco líneas, su señoría, por otro, sin que resulte afectado el grupo, que dicha asociación u organización criminal posea vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo, sin perjuicio de la evolución o acomodación de su estructura originaria, a las circunstancias sobrevenidas en busca de una mayor eficacia en sus objetivos ilícitos y mayores obstaculizaciones o dificultades en el descubrimiento de una red criminal. Eso es permanente. Este es el fallo 737-2011 de la Excelentísima Corte Suprema. Es un fallo de casación acogida y el fallo que leí en la sentencia de reemplazo. Señoría, quedamos pendientes en las declaraciones de los distintos generales que dicen una cosa en su declaración, pero que los chats con el señor Marín tienen una actitud diversa. Mi colega va a poder leer estos chats y poder expresar lo que dicen los señores generales. Bueno, señoría, respecto a la diapositiva que se presenta, el primer término en la primera imagen es el señor Cajardo, el general Cajardo, en la declaración del día 21 de agosto. Particularmente la pregunta dice ¿conocía usted a los funcionarios Mayor Patricio Marín Lazo y Capitán Leonardo José Sandoval? Él responde sí, al Mayor Marín Lazo lo conocí cuando éste trabajó en la Dipulcar, particularmente en el Departamento de Asuntos Internos. Y lo que se encuentra subrayado que no se alcanza a leer dice nunca trabajé con él. Eso es lo que él responde en esa fecha. También la segunda imagen, la persona que aparece ahí es el general Cristian Franzani. Y también con la flecha de declaración del día 21 de agosto también, él a la pregunta que le hacen ¿conocía usted a los funcionarios Mayor Patricio Marín Lazo y Capitán Leonardo José Sandoval? Él responde, con respecto a esta pregunta debo manifestar que efectivamente conocía al Mayor Patricio Marín Lazo ya que éste desempeñaba funciones en la UI o ET MUCO al igual que el Capitán Leonardo José Sandoval. Pero nunca, que es la parte donde está subrayado con rojo, nunca me vinculé directamente con ellos en el ámbito profesional. Eso es lo que declara. Y finalmente, el general Daniel Jesús Tapia, en su declaración de fecha 22 de agosto del año 2018, acá se le pregunta, mientras usted subrogó la Dirección Nacional de Inteligencia, de Drogas e Investigación Criminal, ¿recibió novedades de la UIOE Araucanía? Él responde que no. Y más abajo, en continuación de su declaración, mientras usted subrogó la Dirección Nacional, ¿le llegaron novedades por conducto regular de la UIOE Araucanía? Él responde, categóricamente, que no. En relación a esta pregunta, debo indicar que de haber existido novedades, debieron ser canalizadas con el Departamento de Análisis del Jefe de Servicio de la DIPOLCAR. Eso es lo que responde particularmente en esta declaración. Y como se verá, su señoría, en la diapositiva siguiente, se contrapone a lo que nosotros hemos, que tenemos a través de la extracción del teléfono de nuestro representado, a través de la aplicación UFED, en donde aparecen las conversaciones de vía WhatsApp, que tenemos acá, que no se alcanza a leer, pero yo la tengo aquí para leerla completa. Señoría, aparece del número 569-7708-232 de WhatsApp y con el nombre de Gajardo Eric. Él le pregunta, el día 11 de enero del año 2017, a las 9.25 horas de la mañana, buen día, ¿alguna novedad? Pato responde. Contenido, a las 6 de horas se hace ingreso al domicilio ubicado en la comuna Adekul Mapu, liderada por el comunero Daniel Alvear, Levin Cura, quien se encuentra actualmente detenido en relación a los hechos de violencia rural. En el inmueble se encuentra la imputada identificada como Bernarda, Luis Alicán, cédula de identidad, la señala 14-033-286-0 del registro del inmueble, la parcela se incauta a lo siguiente, y él le señala en el chat, particularmente en esa lista, que no se alcanza a leer, le señala qué cosas se incautan, 79 plantaciones de marihuana, un cargador de pistolas, 6 millones de pesos de dinero en efectivo. Continúa la conversación donde nuestro representado le sigue informando de las cosas que él le había presentado, le dice, mi general, buenas noches, esto fue el día 12 de enero del 2017, a las 1 de la mañana, mi general, buenas noches, el día de mañana, a las 12 en enero, se realizará la entrada de registro y la recautación de cuatro domicilios de los cuales pertenece a la comunidad Ligüín Mapu, sector Pidenco y comuna de Arcilla, conforme a la agrupación de las 11 causas relacionadas con la violencia rural. Finalmente, mi señoría, señala precisamente también el mensaje siguiente, que es el que está en el costado de allá de la presentación, este mensaje fue el 23 de enero del año 2017 a las 5 y media, dice, mi general, este procedimiento con detenidos de este tipo están disfrutando de una actividad anarquista en el pedo de Rodrigo Levinado, tipificación detenidos por hurto de madera, como una arcilla, le señala toda la información que le había solicitado el día 21 de agosto con los mensajes que se encuentran en el teléfono de nuestro representado y señalan claramente algo contrario. Asimismo, en este sentido, el capitán Cristian Franzani, en la diapositiva siguiente, general, perdón, comienza, voy a leer lectura completa del número 5697879417 con el nombre de Franzani. Le pregunta, Marín, me llegó esta información, chequeala por favor, me están solicitando antecedentes, esto es de fecha 28 de enero del 2017. Luego continúa el mensaje, buena, no, responde, buenas noches general, si hemos recibido informes que algunos incendios en Chile han sido intencionales por extranjeros que se desprende la reunión de caciques hoy en Zapala. Luego continúa, es un secretario celular, provincia, Chubut, el Ministerio del Gobierno de Justicia. Más adelante dice, ¿puede chequear el biométrico un RUT? Franzani le pregunta a, le pregunta en un mensaje, ¿puede chequear un biométrico en un RUT? Y señala el RUT, por favor. Más adelante, le señala qué es lo que tiene que verificar, celular directo, actual, jefe policía, Río Negro, reportando. Finalmente, en el chat que se puede apreciar ahí, le dice, mi general, el consul de Argentina en la provincia de Neuquén que quiere dar información a su WhatsApp, es el consul Viera Gallo y su número es, y le señala el número, 928-046-11-684. Y responde, gracias, mi general, le entregaré los contactos, están revisando el tema. También, se puede apreciar que se contrapone a lo señalado en su declaración el día 21 de agosto, como se puede apreciar de estas mensajerías de WhatsApp. y finalmente, el general Daniel Jesús Tapia, en este chat que se puede apreciar ahí, comienza con el siguiente mensaje, el día 6 de febrero del año 2017, con el número 569-888-91811, con el nombre de Tapia Mella, él dice, ¿tú tienes que ver con el incendio del galpón? Le pregunta a mi representado. Envía. Patricio Marín le responde, no sé cuál, mi general, estoy en Bahía Inglesa con vacaciones. Tapia, luego dice, uno de padre de las casas. ¿Quién le entrega eso a Toiver? Mi representado responde, voy a preguntar a quién me reemplazó. Mella le contesta, y me contesta esto, por favor, a su orden, mi general. Esto fue el 6 de febrero del año 2017. Más adelante, en la misma declaración, Mella le pregunta nuevamente, ¿tienen medidas de protección? ¿Hay comunidades radicales próximas? ¿Quién investigará? Esa pregunta se la hace el general Daniel Tapia. Y mi representado le responde, mi general, recién hablé con él, le va a enviar la información. Y el general Tapia le responde, ¿quién? Mi coronel, mi general. O sea, refiriéndose al coronel Soiber. Más adelante, en la misma conversación, Tapia le dice, si te pregunto a ti, es porque ya no quiero ese canal. Señoría, precisamente, señalar este mensaje, él mismo le dice, si te pregunto a ti, ya no quiero ese canal. O sea, mi representado le estaba dando el orden como corresponde. En general, eso me contestaron de Temuco. Se nombró varias veces a un tal Mella. Por lo que dice, no hay una conversación entre el señor Marín y el señor Tapia. Tapia Mella. Ah, Tapia Mella. Perfecto. Perdón, vamos... Aprovechamos de individualizar su señoría. Ya, ahí sí. Abogado Sergio Arevalo Guadinton me acompaña. Lo mismo que la anterior. Escuchemos primero porque en estas interrupciones perdemos la concentración. Vayan guardando las preguntas y después que terminen el punto las hacemos. Señoría, continuando con la conversación, mi representado, sabiendo que se encontraba de vacaciones, le dice, mi general, eso me contestaron de Temuco, según lo que usted me preguntó. No tiene medida de predicción, no hay comunidad en la cercanía del Fundo de Chorrillo, investigará la CIP de Padre de las Casas y la BOCAR. Le entrega completa información. Y él, el señor Tapia Meya, le pone excelente y una manito hacia arriba. Eso. Señoría, como hemos podido apreciar estos tres generales que no formaban parte de la línea de mando directa. el general Toiberg era el jefe directo. Y dicen una cosa en la declaración ante la fiscalía, formalmente, pero vemos en los chats que eso nunca fue así y que se saltaban a Toiberg estos generales. Pero ¿era un pecado eso? Eso era la dinámica de la información que tenía que fluir rápidamente hacia arriba y los generales, obviamente, y sobre todo el general Daniel Tapia Meya, le dice expresamente que ya lo que acabamos de escuchar. Es decir, su señoría, que aquí no es resorte de una supuesta sociedad ilícita el salto de la línea de mando era por la propia materia que manejaban en la unidad de la inteligencia. Su señoría, es evidente esta situación. Y que vengan a señalar ahora los señores generales que ellos siempre respetaban la línea de mando es francamente su señoría inexacto. Ahora, su señoría, ahora vamos a continuar con el tema de la certificación y un tema pendiente de oxígeno. Porque es importante, es importante, pero primero vamos a ver el chat de Teuver. Continúo. Vamos a ver un extracto que tiene que ver específicamente con la compra, con la adquisición del software oxígeno para la OOE Araucanía. Porque aquí el general Teuver, y lo ha presentado sí la fiscalía, el general Teuver no tenía ninguna intervención, no tenía ninguna injerencia en la toma de esta cuestión y por eso dice la fiscalía que esto, esta compra es una especie de máscara para darle credibilidad a la gestión de la supuesta asociación ilícita. Pero aquí vemos lo que el chat nos señala en forma categórica que es el chat es entre el mayor Patricio Marín y su jefe directo el coronel Toil. Por favor. Señoría, básicamente la parte donde está seleccionado en rojo es la conversación de WhatsApp que es el día 2 de agosto del año 2017 a las 11.52 de la mañana casi mediodía y le consulta Patricio Marín y dice buenos días mi coronel el software que necesitamos se llama Oxygen Forex el proyecto se fue la semana pasada según lo dispuesto por mi general Blue y las líneas que necesitamos son 19 eso es lo que le reporta y el coronel Toilber le responde ok lo veo ok lo veo decisión directiva del jefe de Patricio Marín Lazo es claro que al decir ok lo veo es que él iba a tramitar la compra de Oxygen después como se gestionó la compra y después como introduyó a Marín ir donde el general director es nada más y nada menos que el cumplimiento de este ok lo veo señoría y ahora vamos a seguir con las declaraciones que quedaron pendientes de esta esta cuestión de la certificación de Oxygen porque aquí hay dos puntos importantes es la certificación propiamente tal y la aplicación Kingo Root con la necesidad de tener wifi para los teléfonos celulares que iban a ser ocupados o sea que iban a ser peritados por este software y la necesidad de tener este API lo que pasa es que faltaba una declaración que no tenían la fecha o una puntualidad era eso solamente no falta y falta la declaración de su seguridad de que de por qué porque nosotros no descansamos a leer al día de ayer porque el señor este Rafael Mendoza le dice 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 en su declaración ante fiscalía que era necesario el Kingo Root ¿ya? y por qué nace esta aplicación eso fue lo que nos explicó ayer que era una cosa previa faltaba algo pero un detalle nomás porque eso ya lo explicó ayer falta la declaración la fecha es del 2 del 5 del 2018 ¿está ahí? sí pero eso no no lo teníamos ayer tan claro sí bueno ahora cumpliendo el mandato de la asociabilidad no tenemos claro respecto de todas las declaraciones por favor lee la parte pendiente en base a eso faltaban ya ya había respuesta en la parte que está subrayada en rojo sí, perfecto había respuesta de parte de Oxygen quienes básicamente instruían realizar un pre-roteo utilizando el software de terceros y adjuntaron un manual o información pública que está disponible en la internet situación que informé personalmente a ellos dos o sea refiriéndose a Smith y a Marine ante las dudas y consultas se me generaron solo me remití a responder que siguieran las instrucciones del manual o soporte entregado por la empresa Oxygen sin embargo Smith no tuvo resultados que ellos esperaban en la empresa Oxygen esto fue así a las 13 horas el mayor marín me invitó a almorzar el casino de la unidad en esa instancia comenté los resultados obtenidos y me preguntó por qué mi demostración se obtuvo las conversiones de WhatsApp a diferencia de las realizadas por su equipo entonces él responde quizás el proceso de pre-roteo estaba fallando posterior al almuerzo le exhibí el resultado de mi extracción a Marine Osses y a Smith preguntándome paso a paso lo que yo realicé y recién en ese momento les comenté que en una forma anterior había realizado un pre-roteo del software de terceros a mi celular que se llama Kingo Root el que me solicitaron instalar en sus celulares sin embargo me negué por las instrucciones otorgadas por mi jefe más adelante y más abajo dice Osses me solicitó estar presente en el proceso de pre-roteo de su equipo celular utilizando el Kingo Root el cual yo observé y no realicé ninguna observación alegría para ellos posterior a ello el capitán Osses me solicitó que le enviara un manual de la instalación del Kingo Root al correo de Alex Smith correspondiente al correo señalado por alexsmith y cenamos y un carabinero me fue a dejar al terminal de buses eso dice la declaración que está el día 2 de mayo del 2018 referente a la certificación que también había quedado pendiente la fecha en particular el día 24 de abril 2018 y señala el testigo Paredes Quezada dice Continúo mi declaración policial efectuada el día de ayer agregando lo siguiente una vez que el técnico Smart Lab instaló la licencia temporal y realizó una extracción demostrativa me llamó por teléfono y me sugirió realizar una exposición en relación al trato y manejo de la evidencia extraída con el equipo Oxygen Forex razón por la cual me contacté con Renzón Gandolfi el día 4 de septiembre a través de una sesión telefónica de 20 minutos con una presentación remota en línea Renzón Gandolfi ofreció un entrenamiento él ofreció un entrenamiento inicial indicando los cuidados que deben tenerse para operar el sistema de la adquisición y la preservación adecuada de la evidencia extraída es importante agregar que yo estaba presente en esa inducción él estaba presente en esa inducción y le solicitamos a los participantes que se presentaran indicando sus nombres una vez finalizada la actividad inmediatamente el mayor París Marín aquí es importante tener presente lo que él señala en su declaración dice Marín Lazo me solicita que emitiéramos un certificado en sesión entrenamiento inicial en base a lo expuesto en la inducción señalando que los funcionarios que participaron fueron Héctor Raúl Olave Alex Smith Leay Leonardo Boces Sandoval Marco Rodríguez Angüesa Córboda y Marvin Marín Malvenda esta lámina simplemente evidencia de a donde se baja la aplicación y como decíamos ayer simplemente es una página que necesita acceso a internet y como decíamos ayer tiene dos vertientes una es para los computadores y la otra su seguridad es una aplicación que se debe bajar directamente al teléfono y por lo tanto necesitaban tener wifi o sea aquí no es nada fuera de lo común y aquí podemos observar su seguridad el correo electrónico en que se le envía el certificado de inducción inicial y ahí está el certificado su seguridad el Consejo de la Constitución del Estado ha dicho que esto es una gran actividad delictual este certificado emanó su seguridad de una institución privada que que poder tenía el Mayor Marín de instruir a una institución privada privada de emitir un certificado si esto esto es la correlación de un hecho verdadero este es el certificado y por qué lo emitieron porque fue lo que hicieron ojo que y aquí vengo a poner el énfasis cuando a el técnico Rafael Mendoza se le pidió instalar Kingo Root en los teléfonos él se negó y nadie se lo pudo instruir entonces esto es una actividad voluntaria de una certificación que es real eso simplemente evidencia respecto de esta cuestión señoría respecto de de una declaración del señor Gonzalo Maredes que es relevante por el momento en que se da una vez que la situación de operación huracán y la revelación de que al parecer las capacidades de Smith están siendo fuertemente cuestionadas tanto por el Ministerio Público como por la propia la institución de Carabineros de Chile porque aquí hay que decir su señoría también que quien desvincula a Alex Smith es Carabineros de Chile y la razón su señoría está en la resolución la resolución dice que él ha mentido respecto de sus títulos que presentó para ingresar a la institución y ese dato es el que le permite a la fiscalía percatarse de esta situación es la propia institución de Carabineros que saca a Alex Smith de sus filas porque ellos mismos se dan cuenta al revisar de nuevo y al hacer lo que no hicieron antes hay que decirlo ellos mismos se dan cuenta de eso y ellos mismos sacan a Alex Smith pero el día 24 de agosto que señala el señor Gonzalo Paredes dice con la única persona que tuve un contacto posterior a la entrega de los productos fue con Patricio Marín Lazo eso ocurrió el 9 de marzo de 2018 el escándalo estaba abierto a las 16.30 horas aproximadamente una vez que él se presentó en mi oficina me consultó si nuestra empresa podría realizar una auditoría a los procedimientos que su equipo efectuó respondiéndole que Smart Lab es una empresa de giro tecnológico con servicios informáticos y venta de licencias por tanto no ofrecemos este tipo de servicios esta petición del mayor Patricio Marín Lazo es una petición que devela que él aún tenía dudas y creía en Alex Smith pese a todo lo que sabía y quería tener una opinión técnica de esta situación ¿por qué? porque él pudo observar que Alex Smith no proporcionó los códigos al FDI y además ya estaba en conocimiento a fecha del 9 de marzo de 2018 que los títulos que había utilizado Alex Smith para ingresar a la institución de carabineros habían sido falsos y lo había creado el propio Alex Smith en relación sucedería a la extracción y esto ya lo señalamos previamente en la extracción que se hizo por la vocar los mismos proyectos de la vocar dicen que se hizo por UFET y por FTK y que en un principio sucedería había sido efectuada por Oxygen pero que era muy lenta entonces dejaron de utilizar esta aplicación este software forense Oxygen lo dejaron de utilizar pero lo estaban utilizando en todos los teléfonos entonces el bajar Kingorrut era una necesidad respecto al movimiento de personal sucedería tenemos que decir que no es efectivo que Blue que el general Blue haya ordenado que Patricio Marín dispusiera del movimiento de personal para concurrir a San José de la Mariquina a Rancagua o a Quique demás está decir que en estos tres hechos que han sido aludidos por el Ministerio Público mi representado no figura bajo ningún respecto y lo invocan ahora como un antecedente dar mucho más explicación de por qué lo invocan si mi representado no forma parte ni como interviniente bajo ningún respecto de esos hipótesis o de esos casos es el caso que en operación es el fiscal Sergio Moya quien decide trabajar con Patricio Marín respecto al caso de Quique quien autoriza y tramita la Comisión de Servicios es el colonel Toiber y eso está en los DOE que pertenecían a la Unidad de Inteligencia y además lo vimos ayer en la declaración del señor Jardín Mancilla quien habla con Toiber después de Marín además el fiscal militar es el que dispone que vengan los personeros los funcionarios de Carabineros Smith y Oses a Quique a hacer estas pericias y en relación a San José su señoría de la Mariquina quien hace la solicitud a la UIOE es el fiscal regional de los Ríos Juan Agustín Meléndez eso ya lo abordamos el día de ayer de lo anterior es importante señalar su señoría que quienes después de una reunión sostenida en el mes de octubre en la ciudad de Valdivia encabezada por el general director Bruno Villalobos y acompañado por el jefe de la Unidad de Inteligencia el señor coronel Toiber y el general con el objeto de entregar un documento de liberación de información de inteligencia y comienza la diligencia de investigación no existiendo en San José ninguna participación pero ninguna participación de Patricio Marín Lazo tanto así su señoría que al día de hoy no ha sido formalizado por dicha causa ahora bien vamos a pasar a otro tópico que con esto ya estamos en la parte final de este hecho número uno que es los elementos que descartan a Patricio Marín como jefe de la asociación ilícita de una supuesta asociación ilícita hay que decir en primer lugar no es efectivo su teoría que el líder de la unidad era Patricio Marín como ha quedado establecido con todo el material que hemos entregado el día de ayer y el día de hoy las declaraciones del fiscal Sergio Moya general director Bruno Viñalobos las acciones destinadas a informar a distintos ministros para las interceptaciones no fueron resorte exclusivos del mayor Marín quien por lo demás cumplía las órdenes de su jefe el coronel Marcelo Toiber lo que sí influye de la propia investigación es que fueron también otros oficiales como el propio Toiber el capitán Pérez Mancilla el capitán Nicolás Vidal o Felipe Vidal y el teniente Bruno Miranda los que efectuaron la tramitación en relación a la entrega de la petición de oficio de petición de interceptación en las cortes de apelaciones de Temuco Galdía además de los oficios de liberación tramitados en la dirección de inteligencia que detentaba cuyo cargo detentaba el general Bruno Rodríguez esto fluye de las propias declaraciones que han sido leídas el día de ayer y el día antes de ayer por la propia fiscalía de su serie estas declaraciones constan en la carpeta y estos antecedentes que yo acabo de invocar son efectivos y contan en sus declaraciones de lo anterior se desprende que en el mes de octubre el jefe de la Odeía de la Odeía de la Odeía coronel Marcelo Toiber concurre a la ciudad de Valdivia entrevistándose con el ministro de la corte de apelaciones de esta ciudad don Mario Julio Compatti quienes los conocemos don Mario Julio Compatti es un ministro bastante fuerte de carácter y Stoiber quien lo visita y le pide la interceptación la autorización judicial en el cargo que detentaba su señoría don Mario Julio con el objeto de solicitar diferentes órdenes de interceptación telefónica y mensajes con el sistema de MIT igualdad de inteligencia información que posteriormente sería liderada por el ministerio público en esa región su señoría esto es importante que usted conozca y es un hecho que forma parte de los antecedentes de esta causa pero yo no he visto en forma concreta y tenemos el pasaporte del señor Patricio Marín Lazo porque la explicación de por qué va directamente el general el coronel Stoiber a Valdivia era bastante clara y transparente el señor Patricio Marín Lazo estuvo fuera del país y fuera de la región a partir del día 29 de septiembre hasta como el 12 o 13 de octubre el día 29 se desplaza a la ciudad de Santiago de vacaciones para tomar un viaje a Miami Orlando su señoría estuvo más de dos semanas fuera de estos este periodo de tiempo periodo de tiempo que no es Valadí su señoría porque es precisamente este periodo de tiempo en que los peritos de la UCAR hacen su trabajo cuando ellos dicen que hablan con Patricio Marín Lazo lo hablan cuando mi representado estaba recién llegado su señoría y no tenía conocimiento de qué había pasado con las pericias eso es efectivo y tenemos el pasaporte por si alguien lo quiere pedir para que sea exhibido nosotros pedimos esta diligencia y realmente todavía no saben por qué no se ha realizado la diligencia la pedimos por ahí por cerca de abril mayo para que se pudiera tener constancia en la carpeta jefe de operaciones de la UOE pero en caso alguno de alguna asociación ilícita de la que ha exponido el ministerio público de ninguna o de ninguna otra asociaría él efectivamente y esto esto es un hecho de la causa o sea efectivamente él tenía experiencia en inteligencia o sea curso de inteligencia dictó clase de inteligencia él era el jefe de operaciones su teoría en ese cargo que ostentaba es el cargo que ostentaban carabineros y por eso se vinculaba con distintos estamentos bajo el conocimiento e instrucción de don Marcelo Toiber que era el jefe de unidad él era el segundo al mando y él era el que subrogaba a Toiber cuando Toiber no estaba es errado que se diga que Patricio Marín la asociaría tenía acceso a nombramiento de personal pues el propio coroel Toiber es quien señala que revisaba la propuesta de traslado y la elevaba a la superioridad como lo vimos ayer en las declaraciones es más sucedería en la declaración del 10 de agosto en la segunda parte de esa declaración el propio coroel Toiber dice que él tramitó la contratación de Alex Smith Leay y es un dicho de él no es que nosotros lo estemos interpretando así se lee en la declaración respecto de que Marín era la cara visible cabe señalar que Patricio Marín la aso fue trasladado a la ciudad de Temuco como ya sabemos a petición del ministerio público directamente de los a petición del fiscal jefe de la FIAC don Luis Arroyo Palma y también intruido esta petición por parte del fiscal regional don Cristian Paredes Valenzuela y por qué debido a que el trabajo con el fiscal Sergio Moya y el entonces abogado asistente Luis Arroyo resultaba evidente resulta evidente que era un trabajo fluido y que bajo este respecto había una cercanía resulta evidente de los chats que hemos podido observar denotan que había una relación de amistad entre Luis Arroyo Palma y el señor Patricio Marín Lazo y de amistad estrecha no porque fuera miembro de una asociación ilícita ni Luis Arroyo Palma ni Patricio Marín Lazo ni ninguna otra persona sino porque habían trabajado junto de la Araucanía y según la percepción que tenía don Luis Arroyo Palma era que el coronel Glade no era muy eficaz en su trabajo y por eso pidió que viniera a trabajar Patricio Marín para el cumplimiento de las tareas que se requerían en las en las tareas propias de procesos penales que estaban que podrían venir o que estaban pendientes de la Araucanía y que podrían ser trabajados con la unidad de inteligencia en la parte investigativa más bien procesal penal así lo declaran sus señoritas Felipe González y Luis Arroyo en su declaración ante el Ministerio Público en esta investigación por lo demás ahora bien respecto de la contratación de Alex Smith la Fiscalía omite que el propio coronel Toiber explica cómo Smith llega a trabajar a la UOE pues quien presentó a Smith a Toiber es el capitán Leonardo Osef Sandoval no es Patricio Marín Lazo y por qué lo presenta lo presenta porque Osef había sido alumno de Smith y había realizado trabajos hacia el abogado de Temuco tanto era el prestigio que tenía Smith que el coronel Telchi del abogado relata en su declaración que el comandante Carlos Ramírez jefe del abogado jefe del abogado Temuco lo describe como una persona muy competente en el área de informática y que sería muy bueno contratarlo para la buscar y la UOE señoría aquí no es ningún miembro de la UOE que está diciendo esto sino que es una persona que tiene conocimientos técnicos y esta persona de conocimientos técnicos señala eso como señala la declaración que está exhibiéndose en la pantalla eso dice Telchi que le dijo Carlos Ramírez a él y que producto de unas cuestiones administrativas el señor Telchi le dice que no se podía realizar esta contratación para contratar por la UCAR para una persona que se desempañara en la UOE Araucanía sin perjuicio se diría que hay antecedentes de la carpeta que el señor hay un señor de apellido Vargas que era contratado por la UOE y trabajaba para la UCAR por eso era la petición de Ramírez y se justificaba pero Telchi en esta oportunidad le dijo que no se podía y que los que tenían que tramitar la contratación de Edmil Leay era la propia unidad de inteligencia es más la propia UOE la propia UOE se gana una felicitación y agradecimiento por parte de la Gendarmería Argentina que es lo que estamos viendo acá en esta diapositiva y por qué se gana esta felicitación producto de la competencia y buenos oficios de Edmil Leay por la ayuda prestada en el caso de la desaparición del activista Santiago Maldonado que era un activista que un hecho público notario apareció en todas las noticias este activista se perdió por un largo tiempo creo que fue en la zona de Chubut y que no era encontrado avance siga con lo que no ¿qué hizo Alex Edmil Leay? cuando vinieron el general el comandante el general de inteligencia la máxima autoridad de inteligencia tuvieron una reunión en la UOE a Araucanía estaba presente el general argentino estaba presente en esa reunión don Patricio Maril Lazo estaba presente en esa reunión Edmil Leay el capitán de Luca y esas son las personas que recordamos que estaban presentes en esa reunión bueno se le pidieron Edmil Leay le pide antecedentes y le dan la información de dónde podía estar esta persona o el celular de esta persona más bien para poder ubicar o para poder hacer labores de búsqueda de Santiago Maldonado señoría esa información que dio Edmil Leay a Gendarmería Argentina fue real o sea se la dio y causó efecto ¿La información que está aportando el colega defensor dice que él emite o está va a incorporar alguna evidencia a ese respecto? Yo su señoría yo creo que si estoy faltando la verdad estoy diciendo algo que no corresponde No, no, no no es ese el punto el punto es ¿está en la carpeta de investigación? Esto está en la carpeta de investigación en el tomo yo le voy a pedir a la fiscal que cuando yo hable su señoría ella no me interrumpa porque si no me desconcentra Ya, ordenemos esto también le voy a pedir en el futuro que lo vayamos anotando para pedirle al final todas estas observaciones en los breaks para que él los tenga para no perdernos y desconcentrar ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo así como ya lo había dicho con los queridos antes la forma de operar para que todos vayamos anotando al final que se termine la consulta pero también trataré de interrumpirlo menos Esta información está en los documentos electrónicos que fueron encontrados y que están plasmados en el tomo 77 tercera parte de la fiscalía y que están todos los antecedentes están ahí Ahora bien no hay una correspondencia perfecta en lo que yo estoy diciendo pero es obvio que la felicitación emana de este hecho de los fiscales si el Ministerio Público quiere cuestionar la felicitación tendría que primero Pero la felicitación está en ese tomo Está en ese tomo Está en ese tomo Está en la documentación y además la felicitación está en todas las hojas de vida de los integrantes de la OE tanto del Coronel Toiber como del Mañuel Patricio Mariglazo como del Capitán Ose y creo también de Alex Emidliag No sé si él tenía una hoja de vida especial pero este hecho era un hecho real Esta persona este este general argentino le da las gracias Perfecto que la felicidad Incluso incluso se vería tanto fue así que invitan a personal de la OE a Argentina y el representante para ir a Argentina es don Patricio Mariglazo y eso aparece también en las comisiones de servicios que tiene a disposición del Ministerio Público Así es que su sabiduría el 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 que no se haya cuestionado a Alex Emid en un principio no es ningún pecado porque incluso tiene tu efectividad en su trabajo lo vimos ayer respecto también del señor Lopresti lo vimos también a propósito de que todos los generales pusieron a disposición de Emidliag los teléfonos celulares hay un cuestionamiento señoría que vimos ayer que tiene que ver con la gestión de la de HP este cuestionamiento no es tal sucede en todas las instituciones armadas se ocupa una norma constitucional que es la norma del canal técnico ¿qué significa canal técnico? no está en ningún reglamento canal técnico significa señoría que una persona dado el grado que tiene y la actividad que desempeña como la desempeñada Patricio Marín puede puede solicitar a el departamento que ve los de HP este canal técnico ¿y qué significa? significa que la solicitud que está al medio del rumbo de solicitudes suba a primer este lugar y poder ser tramitada con celeridad respecto de estos antecedentes ¿qué es lo que hizo? mi representado ¿y por qué lo hizo? porque mi representado ya ha trabajado en asuntos internos y porque en general todavía sabía esa información y el general Alteuver es el que señala en este en este apartado y le dice a el señor Marín que era posible que él pudiera pedir este canal técnico para que el señor sea ingresado sea ingresado a la fila de la institución y pudiera estar en la orgánica de la unidad de inteligencia ¿por qué su señoría? era necesario esto para proceder a transparentar los viáticos y toda la logística que eso involucraba reitero su señoría que sin embargo respecto a esto que es el mismo general Toiber que reconoce la tramitación se puede ver en la diapositiva que tenemos mensajería whatsapp entre Marín y el coronel Toiber en la que le señala el día 29 de mayo del año 2017 mi coronel esta es la información que ordenó gracias le responde mi coronel le envié a su correo el perfil refiriéndose al perfil de Alex Smith finalmente en la parte final de la conversación que se va el 31 de mayo del 2017 dice lo veo y se lo envío a mi coronel González esta es la respuesta que le da el coronel Toiber a Marín Lazo lo veo yo asumo yo tramito no Marín Lazo señoría pero este canal técnico el mayor Patricio Meri Lazo no tan solo lo utilizó con el señor Smith lo utilizó con este y pido la disculpa del caso señoría es una persona que no pertenece a esta causa pero es necesario señalarla esta persona que aparece en esta resolución es la cónyuge del señor Luis Arroyo Palma pero me quedó claro el punto que también lo hacía para otras personas avancemos más no echamos en detalle en esto ya mostró la imagen quedó y listo sigamos bueno está bien me llama la atención nomás lo que dice el señor bueno ya sí pero aquí vamos a entrar en polémica y aquí tenemos otra cuestión distinta que es que al parecer dicen pero cómo es posible que Smith Leigh estuviese trabajando en inteligencia sin un contrato lo normal y lo obligatorio que muchas personas declaran no o sea aquí aquí en Carabineros su señoría es contrato pago de remuneración y de ahí en adelante trabajamos acuerdos de su seguridad lo que lo que dijimos ayer del señor este que pide corregir una pregunta una no una pregunta es una respuesta pide corregir una respuesta en relación a que él trabajaba con muchos informantes bueno esta persona que es don Claudio Rivera Tapia señoría solamente no quiero no acostumbro a interrumpir a los colegas pero la misma petición que hicimos el día ayer solicitó de en qué parte de la carpeta está este antecedente los antecedentes de esta audiencia lo que se invoca son los antecedentes que existen en la investigación si el colega tiene antecedentes diversos que quiera incorporar lo tiene que hacer por los conductos oficiales porque si no son antecedentes que no nos podemos hacer cargo esto no está simplemente queremos saber ese antecedente está aportado en la carpeta a qué fojas y en qué tomo este antecedente no está aportado en la carpeta pero yo no sabía el antecedente perdón don Reynaldo yo quería agregar nuevamente el debate nosotros estamos en la audiencia de la audiencia de las autoridades esta no es una audiencia de juicio por lo tanto precisamente hablando de lo que le hacía el colega fiscal tenemos que sentar la discusión de los antecedentes de la investigación no los antecedentes que eventualmente el colega don Javier legítimamente pueda presentarnos el día de mañana precisamente en la etapa que corresponda ¿qué se trata esto? este documento no está y es un documento de la Contraloría General de la República es un documento que incluso puede ser consultado en público porque las reclamaciones son en la Contraloría por la visión que tiene el Contralor Bermúdez que los reclamos y toda la documentación tiene que ser transparente salvo alguno que otro sumario que no es materia de esta investigación para que vamos a entrar en detalle pero además esta información puede ser consultada por la Fiscalía y es muy cortito su senoría este asesor este es don Claudio Eduardo Rivera Tapia asesor de inteligencia ciencias políticas periodo de enero a julio de 2016 de enero a julio de 2016 dirección de inteligencia policial departamento de análisis esta persona estuvo trabajando con su contrato en trámite y por qué hizo esta reclamación le podemos pasar el documento a la Fiscalía no tiene ningún inconveniente me parece para que haya igualdad de armas su senoría y este documento da cuenta de que este señor está haciendo una reclamación porque nunca se le pagó el sueldo y nunca fue contratado y hizo múltiples informes de inteligencia para carabineros de Chile entonces cuando se me viene a decir a mí o se le viene a decir esta defensa y en público se dice oh el FMI trabajó sin contrato esta no es el único caso esta es una evidencia clara de que esto sucedía en carabineros de Chile podemos decir que esto no nos gusta que esto debió ser mejor pero que esto es real pasamos sigamos avanzando porque quiero cumplir con mi palabra respecto del uso de facultades para el fin delictual de la asociación delictiva ayer vimos debería ayer vimos en la alocución creo que fue de la colega Aguayo que señaló una declaración del señor Esperguel creo que del mayor Esperguel Huanchullán y la conclusión pareciera que yo creo que entró un pie en aquel momento y dijo que había sufrido una amenaza velada por parte de Patricio Maril Lazo a propósito de la suscripción de un peritaje para el caso de San José de la Marquina con que al parecer se quería señalar que Maril Lazo un oficial de menor antigüedad porque Esperguel era de mayor antigüedad o sea Maril Lazo no podía ordenarle nada ni sentirse presionado por ninguna cosa que hiciera Maril Lazo porque además la línea de mando era distinta era distinta y al parecer dice al final de su declaración de agosto dice parece que me sentía amenazado en concomitanza con don Marvin Marín ¿ya? y se sentía amenazado para suscribir el peritaje sin embargo el mayor Esperguel el 30 de mayo de 2018 declaró lo siguiente La pregunta dice ¿cómo lo hizo cambiar de opinión el mayor Patricio Marín? y él responde categóricamente no fue él quien me convenció fue el fiscal Alejandro Ríos él me dijo que necesitaba hacer pruebas informáticas Yo le dije que por qué no mejor trabajaba con el abocar de Valdivia respondiéndome el fiscal que el programador estaba acá en Temuco refiriéndose a Alex Smith También yo le señalé que en primera etapa solo podría evacuar en preinforme y todo dependería de lo que me dijera el ingeniero informático con el que nosotros no contábamos el fiscal me dijo que los resultados que se obtuvieran de igual forma le gustaría exponerlos en la unidad informática que tenía el Ministerio Público sin embargo esta exposición nunca se llevó a cabo y se evacuó el preinforme con los resultados preliminares Queda claro que lo que aseguró la fiscalía el día de ayer no es efectivo mi cliente jamás amenazó con traslado porque era imposible y aquí está la verdadera explicación de por qué suscriben el documento porque un fiscal se lo pidió otro tema que vimos ayer que es dotar por parte de Patricio Maril Lazo a la Oficina de Informática Forense del Secretismo ¿ya? en primer término su teoría fue el Coronel Toyber como vimos ayer en una declaración en que él decide compartimentar la información lo leyó lo recuerdo así es además lo secreto no es denotar que esto era una cuestión como un ocultismo para nada no es el concepto exacto sino que era la confidencialidad que debía tener que por lo demás está dentro de la naturaleza misma de la ley de inteligencia lo que hizo sucedería don Marcelo Toyber al instruirle al señor Marín que pusiera ciertas cuestiones que impidieran el libre acceso no era más que cumplir con la ley de inteligencia no hizo nada de extraño el oficio de el oficio de liberación de información de inteligencia no es no es o sea los oficios y los proforma no eran para ser conocidos por todas las personas que trabajaban en la unidad en relación a lo anterior su señoría yo le pregunto a este tribunal ¿es de libre acceso a todos los funcionarios la dependencia donde se interceptan las comunicaciones en la Fiscalía Nacional? sabemos que hay un aparato para interceptar comunicaciones no sé si el junior de la Fiscalía Nacional Podrá acceder libremente a dichas dependencias o si otros abogados podrán acceder libremente o en la Policía de Investigaciones su señoría las unidades en que se trabaja la información de las interceptaciones telefónicas análogas no sé si cualquier funcionario de la Policía de Investigaciones tendrá acceso o será de libre acceso a dichas dependencias la respuesta es clara la respuesta es no no porque no se puede estar ventilando cosas ya que son están amparadas por normas jurídicas la honra el 161 letrada etcétera del Código Penal o sea aquí hay una cuestión bastante clara respecto de la confidencialidad de ciertas materias que hay que tener un ejemplo más cercano sucedería yo le pregunto a los intervinientes del tribunal aquí hay un abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Temuco cualquier persona o funcionario de la misma corte o los que usamos o somos operadores del sistema sin antes anunciarnos al quinto piso que es el quinto piso de la presidencia de la corte ¿podemos entrar libremente a dicho recinto? no hay un aviso en el ascensor que dice acceso restringido lo dice ¿por qué? porque es materia de que no es de libre acceso público hay cuestiones confidenciales yo no sé sucedería en su despacho avancemos ya quedó claro el punto lo último respecto de esto sucedería es la declaración de doña Sheri Villanes ah perdón la declaración de Claudio Bussier que es la parte que no no se leyó ayer en forma completa dice leela tú por favor esta declaración fue prestada el día 28 de febrero del 2018 y preguntan ¿por qué motivo estaba restringido el contacto con el profesor? según él responde según el mayor marín esto se debía porque el profesor tenía labores que debía realizar definidas y no necesitaba tener contacto con nadie para realizarla yo creo que además él responde era para evitar que le pidieran favores relacionados con asuntos computacionales esto es lo mismo que declara Patricio Marín Lazo en la investigación y el señor Boiser lo declara el 22 y nosotros no teníamos acceso a la carpeta de investigación todavía y el 22 de febrero y lo declara en creo que en abril de 2018 mi representado esa era la razón y además de la compartimentación de la de la información lo que declara su señoría doña la sargenta Cherry y Llanes la verdad que es muy cuestionable porque ella dice lo que dice respecto del secretismo respecto de que no había acceso su señoría en el en el piso en el segundo piso había habilitado ya y la lámina no encontré la lámina que mostró la fiscal en el respecto del cuadro de el esa lámina donde aparece la segunda planta el dibujo el planimétrico el planimétrico ahí en el segundo piso había un baño su señoría y había que pasar por la unidad de análisis de forense informático y esta persona su señoría doña Cherry y Llanes ya tenía llave de dicho baño y tenía llave de la oficina de informática porque tenía que trasladarse por el sancelina para llegar al baño y de ella estaba encargado el la limpieza de dichos de dichas dependencias y tenía mujeres y esto está en los libros señoría de guardia y la documentación respectiva de la OE documentación respectiva de la OE que está toda incautada por el Ministerio Público y que lamentablemente no pudimos tener acceso porque aquí volvemos a la garantía cuando yo pido la copia de la evidencia documental ni siquiera me responden su teoría ese es el problema avanzado este tema hay un cuestionamiento respecto de la creación de la máscara para antorcha donde se dice que el responsable de esta situación fue el mayor Patricio Maril Lazo la verdad su teoría es que como vamos a ver esta cuestión no es y nunca fue resuerte de un Patricio Maril Lazo ordenada por el con el Luis Lopresti y donde lo declara lo declara en el sumario en esta declaración estaba en Santiago el día 7 del mes de mayo del 2018 a las 3.30 de la tarde dice precisamente sexualmente la parte no se alcanza a ver el mes de febrero del presente año no recuerdo la fecha exacta encontrándome en la calidad de director de inteligencia policial mi general Gonzalo Blu Rodríguez me impuso gestionar y propiciar todas las condiciones necesarias para realizar la prueba de funcionamiento de la aplicación Antorcha y en ese contexto entre otras diligencias le dispuse al teniente Ramírez del departamento B de la Dipulcar quien sus recursos diseñara una gráfica de la máscara para dicha aplicación como ellos no contaban con personal con los conocimientos necesarios para llevar a cabo aquello en mi dotación tomé contacto telefónico con la dirección de tecnología de información con la jefa subrogante entonces teniente coronel Cecilia Petit y le hice el mismo requerimiento a lo que ella accedió ya que contaba con personal idóneo dado lo anterior le di instrucciones creó por teléfono al mayor Patricio Marilazo para cumplir con lo que se le había ordenado no recuerdo si en el mismo día o el día siguiente el citado oficial jefe me informó que había cumplido con la máscara entre comillas una vez sucedido esto durante el día hablé con mi general Blue y le manifesté lo que me había dispuesto estaba cumpliendo cumpliéndose eso es lo que declara en a su pregunta en la declaración prestada por Cecilia Clara Petit Vidal el mismo día el 7 de mayo a las 5 de la tarde ella señala que el día 8 del mes de febrero del presente año encontrándose como directora subrogante de la dirección no recuerdo la hora recibió una llamada telefónica de mi coronel Luigi Lopresti quien me hizo un requerimiento para que el CPR Zambrano otro CPR programador informático no recuerdo su nombre realizara una máscara un programa computacional que ya debía ser presentado al general director ante ello realicé las gestiones pertinentes sosteniendo una entrevista con el capitán OSES y un CPR apodado El Profesor quienes eran los solicitantes y que venían de Dipolcar luego se mantuvieron con el CPR Zambrano y el CPR Moreira no recuerdo nombres trabajando en ello por varias horas más tarde se me informó que había atendido el requerimiento y que el personal de la Dipolcar se retiró conforme posteriormente me llama el coronel Lopresti para darme las gracias y me desentendí del tema continuando con mi actividad normal Otro tema que ha sido atribuido a Patricio Marilazo es la agilidad y es el ingreso y los cambios de perfil que se suscitó por Patricio Maril lo haremos para no repetir pero es dable señalar que los títulos que presentó Smith eran de carácter técnico no sabía Patricio Maril que esos carácter técnico eran falsos eso lo supo mucho después con la resolución de Carabineros en febrero de 2018 y en razón de aquello es que se solicitó al mando respectivo contratar al señor Hermit en su calidad de ingeniero forestal para permitir una mayor renta porque había una diferencia de renta entre ser contratado como técnico que era alrededor la renta era alrededor de 400 y 300 mil pesos con el tema de la contratación como ingeniero que era un sueldo de 1.400.000 pesos 1.600.000 pesos aproximadamente su idea cabe señalar en este punto y ser enfático que la misma información que conocía el señor Marín la conocía con el Toiber y el comandante Ravir el jefe del abogado y el contrato que fue agilizado por orden del general Mondaca a petición de Marcelo Toiber y aprobada por el general director de personal Julio Pineda aquí podemos ver su señoría lo que declara el señor Mondaca monje respecto de la solicitud que le hizo Toiber y esta declaración es del 23 de agosto de 2018 por favor la pregunta dice mientras usted era jefe de la Dipolcar se efectuó una contratación como de CPR al señor Alex Mitleay usted tiene conocimiento de esta situación él responde que sí recuerdo que a mediados del año 2017 al parecer el mes de julio recibió un llamado telefónico de parte del coronel Marcelo Toiber quien me manifestó que querían agilizar el proceso de contratación de esta persona que era un ingeniero informático y que les cooperaría con sus conocimientos es clara la declaración es Toiber ahora bien respecto del vamos a pasar a otro tema que es respecto del control directo de los supuestos ejecutores lo que sucedía era que como parte del trabajo orgánico y de lo que por el cargo que detentaba el señor Marín y que estaba dentro del perfil del cargo por lo demás el señor Marín tenía como misión acceder y disponer de los recursos humanos y logísticos dentro de la unidad de inteligencia así también disponía con la autorización de Marcelo Toiber de sus propios recursos humanos y logísticos para cumplir las tareas de prevención que según la información capturada por Smith hacía en precedente su señoría era evidente ya que disponer que señalar a una patrulla que vaya a tal lugar que cumpla con ir a capturar wifi era nada más y nada menos que cumplir con el cargo que detentaba y según la fiscalía su señoría el mayor Marín sabía que todo era falso y que era inexistente y se asoció para cometer esto ilícito no tan solo con Alex Smith según la fiscalía no tan solo con el señor Oses sino también se asoció con el señor Blue Rodríguez según la fiscalía esa es la asociación que no tiene que evaluarse en esta audiencia ¿por qué ir a disponer de su propia persona para estar en procedimiento a las 4 de la mañana en el mes de agosto de 2017 no teniendo ninguna garantía al respecto arriesgando su propia integridad física para ejecutar estas acciones su teoría si él sabía que era falso si él sabía que esta cuestión no funcionaba ¿para qué se iba a arriesgar? hay múltiples antecedentes en la carpeta de investigación y en el teléfono del señor del señor Marín Lazo incluso hay una fotografía que lamentablemente no tenemos a la vista donde están los metadatos de esta fotografía y Marín Lazo aparece en contenido de combate el 21 de agosto de 2017 su teoría con los postrechos propios de un oficial de carabinero esperando a las 4 de la mañana que surgiera algún atentado yo me pregunto ¿esa era la actitud de una persona que no creía o que desde un comienzo sabía que era falsa esta actividad? creemos que no su teoría y creemos rotundamente que no respecto de la reacción de los proformas de aquí no podemos negar la realidad o sea que revisaba mi cliente los proformas los revisaba por su teoría era parte de su trabajo y era parte de su trabajo revisar las este los los el contenido formal y aquí quiero hacer hincapié porque ayer la fiscalía o antes de ayer la fiscalía no es que simplemente el fiscal el señor Marín Lazo simplemente dice que revisa la ortografía y la redacción esa esa forma de expresar Marín Lazo su postura frente a la información que contenía el proforma quería denotar Marín Lazo que él no podía modificar lo que el supuesto sistema de Smith vaciaba a los proforma él no lo podía alterar sólo podía dar esos lineamientos generales y podía y no podía cambiar ninguna frase ¿por qué? porque él creía que esto era verdad entonces para tener evidencia criminalística no se puede cambiar ayer lo leímos el colega incluso se rigurosó o sea se puso no quiso seguir leyendo por el contexto de las conversaciones que eran todas llenas de grosería bueno esas conversaciones eran las que tenían que estar ahí y hay algunas que eran atinentes a la materia y que por eso Marín Lazo decía no es pertinente además que había mucha información los proforma que después se transformaban en los oficios de liberación tenían que tener una cierta categoría y de lo más importante a lo menos importante entonces esa era la labor la labor de don Patricio Marín Lazo señoría como hemos visto ayer y veremos más adelante en su oportunidad esta información de los proforma era realizada por distintas personas además de Marín por el coronel Toybert también y hay a lo menos tres testigos que están conteste en que él revisaba de la misma forma que hacía Marín Lazo lo mismo y recordemos que con el Toybert está con firma que evidentemente no solo su señoría era revisar la ortografía y eso ya está más que claro en esta investigación además lo revisaba el asesor jurídico de inteligencia capitán Jaime Guerrero su señoría cuando el mayor Patricio Marín Lazo va a con el proforma a presentárselo por orden de Toybert al general Blue estaba este oficial de justicia que había revisado previamente su contenido el contenido o sea le habían hecho preguntas le habían hecho preguntas a él respecto de si era posible liberar esta información y aparece en su declaración prestada ante fiscalía en esa declaración también dice que cuando el señor Blue Rodríguez iba a firmar esto él estaba tan seguro de suscribir el documento lo señala el señor Guerrero por cuestiones jurídicas y porque la opinión del señor Guerrero era que esta información no podía ser liberada al ministerio público para formar parte de una investigación al final su señoría dice Guerrero que según su impresión él estaba presionado por la información que se le estaba dando porque la inferencia que se puede hacer es que si no la liberaba y quedaba y esta información era real podía haber un atentado grave en la Araucanía y qué iba a hacer cómo iban a responder ante la autoridad administrativa y el poder político si esta información estaba estaban fallando los canales de inteligencia la prevención de carabineros que una de las principales labores de la institución estaba fallando todo y en ese momento después de las consultas que hizo tanto a don Patricio Marín Lazo como a Guerrero que estaba presente y a otros dos asesores el señor Luz decide firmar el oficio de liberación autónomamente pero hay que decir lo que es él también tuvo un momento de cuestionamiento de la firma yo quiero terminar y quiero cumplir voy a seguir hasta más allá de las una hora y media o las dos horas porque además después los otros hechos son bastante breves en este aspecto para finalizar si bien es cierto no es un antecedente imputado al mayor Patricio Marín el fiscal en las audiencias anteriores en la audiencia del 9 de julio señaló respecto de múltiples hechos uno de ellos que es el teléfono que el teléfono de Marín Lazo él lo dijo está en el audio está en el video lo podemos revisar está en youtube incluso dice que en el teléfono de Marín Lazo no tenía o no existían conversaciones entre agosto y fines de septiembre de 2017 dice en el teléfono de Marín Lazo no existían estas conversaciones de agosto a septiembre de 2017 eso fue lo que aseveró el señor Palma para justificar la visión preventiva del señor Blue del señor Osses y del señor Smith esto es un hecho objetivo que estoy señalando siendo que la evidencia dice todo lo contrario no pudiendo a esta altura su seguridad desconocer que dicha información el fiscal o no la había revisado o no la tenía o derechamente dijo cosas inexactas avance ¿cuál es el punto? respecto de la finalidad de la asociación cabe destacar su seguridad que la supuesta asociación ilícita no resulta coherente con los hechos de contexto de la formalización dado que la fiscalía argumentó que se participó en operaciones del caso Landerreche que se argumentó el caso Andes que es el caso Arrancagua el caso de Quique el caso incluso el caso San José su seguridad incluso argumentaron un caso de justicia militar del señor Oces y todas estas investigaciones que la unidad de inteligencia en alguna de ellas participó como producto que se haya no participó como producto que se haya ofertado por el mayor Patricio Marín o el señor Blue los servicios del software de inteligencia de Smith en Iquique en la operación Andes y en la operación de San José no fue así nadie los ofertó nadie dijo o sea Marín no le dijo a Moya trabaje conmigo sino que fue al revés y en cada una de las operaciones se hizo de la misma forma asimismo dichos casos no dicen relación con la problemática indígena el caso de Iquique el caso de Arrancagua y el caso de Anderreche no dice nada no tiene nada que ver con el conflicto indígena que es supuestamente una de las finalidades directas de esta supuesta asociación ilícita y tampoco dice relación asociación con la Araucanía por lo tanto no hay unidad en cuanto a los fines que la fiscalía señaló que esto era para obtener resultados en causa del conflicto indígena lo escuchamos del Ministerio Público y no en cualquier causa además como ya hemos dicho no se cumple con el fin jurídico típico de atentar contra los bienes jurídicos que ya hemos explicitado y además cuando lo explicó al principio y además sucedería que la finalidad última de esta asociación ilícita según el propio Ministerio Público era mejorar la imagen institucional de Carabineros eso era esa era la finalidad así lo explicó el Ministerio Público así lo dijo está en la está en la lo recuerdo cuál es el punto aquí ¿por qué? ¿por qué hacemos énfasis en esto? porque esta finalidad que es una finalidad positiva ninguno de los autores que he revisado establece como una finalidad positiva sucedería los fines directos o indirectos de una asociación ilícita jamás se ha dicho de esa forma ni por la doctrina ni por la jurisprudencia de este país ni de ningún otro país que trate este tema en el occidente entonces creemos que la fiscalía está rotundamente equivocada y este es el broche para decir que esta elocuburación no es nada más que argumentación hipótesis especulación pero no es un hecho que esté basado en antecedentes y en pruebas que pueda ser sopesada por su señoría para dar por configurada la letra A del artículo 140 y todo lo que dijimos respecto de la letra B del artículo 140 también fluye de esto además su señoría creemos que los delitos que se le atribuye hay una respecto de las falsificaciones hay un error creemos que el delito que debe ser atribuido el 370 el 370 y eso y eso tiene incidencia directa en la si es que en alguna posibilidad cosa que discutimos podía configurarse esta social analista esto tiene incidencia porque la pena para los asociados ilícitamente de simples delitos no es pena de crimen es pena de simples delitos y por las atenuantes que se configuran estaríamos en el rango de no podía exceder la pena de esta supuesta socialista con todo el esfuerzo que hay que hacer para darle por establecido no sería la pena de más allá de tres años ahora vamos a pasar al hecho número dos sucedería en primer lugar cabe señalar que las peticiones hechas efectuadas al ministro Padilla a su diría Ana Padilla no fueron producto de un engaño porque un engaño debe entenderse en que la persona que va a pedir la autorización sabe perfectamente que la información es falsa o inexistente cuando el coronel Toyber intruye a Marín o intruye a otras personas de venir a hablar con el ministro Padilla para obtener estas autorizaciones judiciales retroactivas que se podrá cuestionar si fueron retroactivas o si eso procedía pero así se concedieron por el ministro Padilla nosotros por una cuestión de economía de tiempo no vamos a mostrar el chat que tiene mis representados con el revelador de la corte don Roberto Herrera Olivo pero si es necesario la réplica lo vamos a exhibir y ahí denota la credibilidad del sistema y que el ministro Padilla incluso don Roberto el relator el que hacía estas resoluciones también creyeron creyeron porque Marín creía y Toiver creía en esto y por ende su seguridad los documentos y los oficios de interceptaciones no son falsos son verdaderos porque todos operaron bajo la misma hipótesis no es efectivo que la fiscalía no participó en la creación del informe de deliberación como fue aseverado públicamente hay múltipla información en la prensa de enero de 2018 en que lamentablemente el fiscal regional donde están paredes de la enzuela señaló que ellos habían tomado conocimiento de esta investigación solo a partir del 20 de septiembre de 2017 y que no habían conocido nada nada de el sistema de Smith nada de el contenido de las supuestas interceptaciones nada de nada eso es una este lamentablemente es una falta a la fidelidad de los antecedentes el señor arroyo lo vemos en el oficio que envió por correo electrónico el día 12 de enero de 2018 que consta en la carpeta fiscal le dice al fiscal paredes ratificando esta postura dice nosotros solo tomamos conocimiento a partir del 20 de septiembre de 2017 como veremos más adelante en su realidad y ya usted conoce por lo que hemos mostrado en los chats esto es faltar a la verdad y por qué no nos creyamos por esto porque esto atenta su seguridad y esto sigue obstruido una investigación penal porque le resta lo que hace el fiscal Arroyo es restarle credibilidad a la versión de Patricio Marín y como le resta credibilidad aportando un antecedente falso diciendo no yo no conocí nada eso su seguridad no es efectivo eso merece reproche penal y reproche administrativo pero al día de hoy su seguridad no hay conocimiento de que el señor Arroyo o al señor Paredes hayan tenido o hayan sugerido o hayan sufrido las consecuencias de un sumario administrativo siquiera incluso más el fiscal Palma y lo dice una discusión sobre eventual responsabilidad de otros funcionarios comunes específicamente del señor de Arroyo y ahora inclusive parece que íbamos a comenzar con el colega Palma razón por la cual me parece uno en primer lugar impertinente dos además de impertinente vuestra señoría absolutamente fuera de lugar y en tercer lugar si ha querido demostrar un punto me parece que a esta altura ya quedó más que suficientemente claro aquí lo centró si nos adherimos a la solicitud en el siguiente entendido aquí estamos en el debate respecto de la oposición a una medida considerada y supuestiva si entramos y extendemos el debate a otras materias obliga a este interviniente también a contestar esa aceleración y por lo tanto el debate se va a intervizar a otras materias que son absolutamente impertinentes señoría es cierto o sea queda claro que respecto a lo que está diciendo el señor Jara nos obliga necesariamente a contestar en la regla pero que son maneras que no tienen absolutamente ni una relación con la materia que se está debatiendo que es la solicitud de prisión preventiva respecto del señor Marín no de la responsabilidad administrativa no de los delitos el señor Jara ha hecho uso legítimo de su derecho de interponer las carías respectivas y eso se discute en una causa distinta donde podrá ser todas las adicaciones que estime pertinente en ese estado acá la discusión es otra y por lo tanto solicitamos también que se dirija el debate a lo pertinente aquí sí perdón lo resuelto el día de ayer por 292 efectivamente lo que se está pidiendo y además advertirle que nos queda conforme a lo que se resolvió el día de ayer dos horas media hora para que se haga su señoría por favor usted uso de sus facultades de dirigir el debate 292 limita los derechos de todos los intervinientes para poder hacer las alegaciones si no resulta ser esto ya una situación abusiva respecto perfecto sí el tiempo está delimitado desde el día de ayer solamente hasta las 2 de la tarde hoy solamente el punto dice que hay una falta de fidelidad con los antecedentes solamente las contradicciones con lo que tengan los antecedentes de la carpeta de investigación sin hacer alusión al resto de las querellas u otras denuncias que operan por cuerda separada y también hay resoluciones al respecto solamente las contradicciones que se encuentren dentro de la carpeta de investigación y que está siendo expuesta y que fue expuesta por el Ministerio Público en sus alegaciones voy a cumplir con la resolución simplemente hacer hincapié que el Ministerio Público ha agrupado investigaciones y ha separado investigaciones y por qué iba a hacer alusión a esta separación de investigaciones que ha hecho el Ministerio Público porque justamente la investigación de la acción judicial para acreditar que el señor que se mintió en la investigación que es un punto ancla en la formalización la tiene precisamente la Fiscalía Regional de la Araucanía y afecta los derechos que precisamente están siendo formalizados si yo no tengo yo no hubiera sacado este antecedente con la acción sucedería si estos antecedentes se hubieran separado pero como y hay que decir lo que es sucedería y con esto termino este punto cuando la Fiscalía le conviene agrupa cuando la Fiscalía le perjudica se para ese es el punto pero vamos a ir más adelante en este hecho número 2 en este punto señoría del oficio 130 de la supuesta falsificación del oficio 130 y del 1503 del preinfo del informe del informático debemos ser claros y categóricos en realidad en que la PDI no los informes técnicos de la PDI no pueden ser tomados como un antecedente categórico y absoluto por parte de este tribunal no puede según opinión de este interviniente no puede ser tomados de ese modo como hemos demostrado en esta causa en esta causa lo hemos demostrado hemos aportado los antecedentes en esta causa incluso al fiscal le consta esta situación que voy a relatar ahora el informe 45 2018 que se hizo alusión en más de una oportunidad del día de ayer incluso yo al iniciar esta audiencia hice alusión a él pero resulta que hay evidencia que existe un borrador distinto al que está formalmente en la carpeta cuestión que explicamos claramente en las cautelas de garantía y que están y que forman parte de esta de esta investigación y de este proceso judicial la pregunta que yo me hago su señoría ¿cómo podemos confiar en todo el trabajo pericial de la policía de investigaciones si existe un borrador de un peritaje en que claramente una de las conclusiones está alterada por el perito y este perito no solo trabaja en este informe policial sino que trabaja en todos los otros informes policiales señoría la defensa con ánimo de confiar loco leo la defensa nuevamente está haciendo alusión también existe una querella criminal respecto a estos hechos está haciendo alusiones imputativas a delitos respecto de un perito una investigación que sin embargo la querella es contra quienes resulten responsables estas alegaciones son más bien propias de una audiencia preparatoria de juicio una actual exclusión de prueba ha quedado claro el punto pero hacer imputaciones delictivas existiendo una querella criminal interpuesto por ese mismo interviniente contra quienes resulten responsables respecto de estos hechos está por cuerda separada se van a exhibir fotografías que la verdad incluso podría haberse cometido delitos en el momento de sacar esta fotografía pueden existir tantos delitos imputados por la defensa como también en la exhibición de esta fotografía de esta manera y al no afectar a los hechos que nos traen a esta audiencia y en aras del tiempo magistrado tratemos de delimitar la bueno siguiendo la misma lógica de la vez anterior lo que tenga querellas independientes solamente lo puede mencionar haciendo mención a que está con el punto su señoría pero esta esta materia está dentro de esta investigación este borrador está en la investigación el borrador no el borrador no su señoría pero esta fotografía yo la acompañé a este proceso como vía que a usted la garantía y la querella es otro asunto está separada está siendo investigada incluso por el mismo fiscal pero el punto señoría aclarando esa querella criminal una resolución y al respecto la cual fue designada otro fiscal regional hace ya bastante tiempo quien está llevando dicha investigación el punto es solamente que hay un borrador donde elimina un punto con respecto al original que está aquí ese es el punto perfecto no voy a mostrar las fotos perfecto ahora a mí me gustaría que el ministerio público está tan seguro de que esta defensa porque el que sacó estas fotografías fui yo que pase a formar la idea es centrar el debate el resto de las querellas y las acciones se verá cada uno de los que puede hacer son todos abogados entonces no me voy a hacer cargo de eso sigamos entiendo su punto respecto al borrador y que ya fue materia de una cautela y que hay una querella avancemos en sus alegaciones lo último que voy a decir sugería es que el fiscal palma dejemos respecto a ese punto tampoco lo voy a escuchar ese era el punto lo que pasa es que a mí se me reprimió y con todo respeto a este tribunal a esta defensa se le reprimió de hacer alocuciones durante su durante la explicación de latamente de medición pública lo que pasa es que aquí así lo estaban cumpliendo y también lo señalé aquí solamente es un asunto de algo que yo acabo de resolver respecto de hechos que están aparte por eso fue que si escuché a la colega si no le habría dicho lo mismo que le dije a don Raúl lo escucho después voy a avanzar porque si no no vamos a terminar perfecto aquí eso sería independiente de lo que de lo que hemos por favor saca para que no se moleste aquí independiente de lo que de lo que digan los peritajes independiente de eso independiente de que creemos sociedad que Alex Smith le hay faltó a la verdad respecto de su sistema informático aquí hay que ser riguroso esto es el debate de una medida cautelar la más gravosa que está en el ordenamiento jurídico entonces aquí nosotros echamos de menos y no es que echemos de menos porque sí sino que los peritos al realizar sus pericias deberían tener la información básica de la fuente y así fue ordenado él cuando se conocieron recién estos hechos y cuando había duda al comienzo de esta investigación y está en la carpeta de investigación hay oficios de su teoría a la empresa Google a la empresa Whatsapp a la empresa Telegram y a la empresa Facebook oficios de su teoría que dicen cuenta y que piden que puedan certificar si entre los números telefónicos asociados a las cuentas de Whatsapp o de Google o de Telegram existía tráfico entre ambos cuentas asociados a estos teléfonos y por qué se pide esto por la propia fiscalía porque es absolutamente necesario para determinar con certeza con una certeza meridiana determinar si hubo o no hubo estas conversaciones porque claramente si la empresa Whatsapp dice que no hay ningún tráfico de conversación entre el señor de Aitul con los demás imputados con los demás imputados ahora víctimas claramente se ratificaría en forma científica informática que el sistema del señor Leigh Smith Leigh no hacía lo que él decía que hacía pero eso esas peticiones están pendientes al día de hoy sin embargo los peritos aseveran cosas en el aire quieren que nosotros los intervinientes las defensas hagamos un acto de fe creerle porque sí y además debían la atención de sus pericias y por qué los debían la atención de sus pericias porque ellos dicen no es que Whatsapp no puede ser desencriptado o encriptado y tampoco explican la razón de aquello sin querer darme la despertos su teoría la razón de por qué no puede ser desencriptado Whatsapp es porque es una comunicación punto a punto en que el teléfono emisor ya envía la información codificada al teléfono remisor o sea al teléfono receptor y para eso habría que hacer un tremendo trabajo de fuerza de golpe para poder desencriptar pero el señor Smith jamás dijo en ninguna declaración y jamás lo dijeron los señores carabineros al entender este sistema que el señor Smith desencriptaba Whatsapp no lo dijeron y no lo aseveraron nunca él lo que dijo fue lo que hace un hacker apoderarse del aparato telefónico completo y si yo me apodero de mi aparato si usted se apodera de mi aparato telefónico remotamente y tiene las clases de acceso va a poder ver toda la información incluso los Whatsapp pero no es que usted desencripte el teléfono las conversaciones de Whatsapp sino que va a operarlo de forma remota así la única forma de darse suertidumbre de una causa menal es concurriendo a la fuente exacta a la misma fuente que maneja el recurso informático o sea Google Whatsapp Telegram Facebook etc pues a estas alturas queda claro que algunos software forenses no recuperan toda la información de los teléfonos celulares aquí y sin hacer alusión a ninguna querella el día 19 de agosto colega 19 de agosto de 2018 el fiscal el fiscal de esta investigación autorizó a esta parte a revisar los teléfonos de Mónica Palma y también del fiscal Luis Arroyo a visualizarlo en una pantalla esa 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 información yo la tengo en mi memoria y por eso pedí las autorizaciones que están trabadas por las resoluciones judiciales que tenemos que acatar pero su señoría es una cuestión que ya ha sido incluso debatida ante la Corte Suprema y el colega Rodríguez lo hizo presente en múltiples audiencias quiero decir que con esa información puedo acceder a que los Whatsapp y toda la información recuperada por UFET un software forense que no cabe ninguna duda que estaban en el teléfono del señor Marín y las conversaciones con Luis Arroyo están en el teléfono de Marín pero no están en el teléfono del señor fiscal Arroyo entonces yo me pregunto ¿cuál es la fidelidad de los informes periciales que dicen que el teléfono del señor Arroyo no tenía ninguna información respecto de nada que hemos debatido en esta causa esos informes periciales de sugeridad no pueden ser tomados como categóricos y tampoco pueden ser utilizados como una herramienta para fundar eso me haré cargo en su oportunidad exacto digamos este otro punto por lo demás sugería se señala en estos informes periciales que no hay correspondencia en la búsqueda de la información de las palabras claves del oficio 130 en los teléfonos celulares de los imputados comuneros que ahora son víctimas eso es lo único que dicen los peritos dicen que buscadas las palabras claves no hay correspondencia no están buscadas por este software forense no aparecen las palabras claves que el fiscal le dijo por instrucción le da al perito que busque pero no hay ningún peritaje ninguno en esta investigación que diga a ciencia cierta que la información contenida en el oficio 130 es falsa eso es una conclusión que puede estar acertada y apegada a los antecedentes pero no hay ningún peritaje que así lo señale a estas alturas y es de opinión de esta defensa que siendo así no podemos darle certidumbre a que el oficio 130 es falso sucedería desde esta perspectiva en cuanto a la existencia de la herramienta antorcha o del sistema de Smith y lo que ello significa es darle a señalar que las distintas versiones que dan carabineros que trabajaban con Smith y que describen este procedimiento lo hacen desde la óptica de personas que no son expertos informáticos por eso es que hay algunos que dicen una cosa hay otros que dicen otra similar pero en definitiva hay que tomar estas declaraciones como personas que no tienen el título de ser ingenieros informáticos entonces creemos que las diferencias entre una y otra versión son diferencias accidentales no sustantivas y además tomando en cuenta que el señor Marín no era un experto informático él era su señoría simplemente un oficial de inteligencia y aquí recordemos la declaración y lo que dice don Luis Lopresti respecto del ejercicio que hizo Smith y Dioses en que le señalan a él le creen a él o sea cree Lopresti en que se había hackeado su teléfono porque captura la conversación que había hecho y también tenemos otro antecedente en la declaración de el testigo Juan Escobar funcionario de la UCT compañero de Smith que no era amigo de Smith y que señala lo siguiente la pregunta ¿por qué le contó en lo que ¿con qué fecha? esto fue con fecha 10 en todo caso es un antecedente está en la carpeta porque está el folio ah perfecto folio 32.281 la hoja 2 de la declaración del testigo Juan Anondo Escobar Álvarez en cuanto en cuanto a lo que se señala subrayado en rojo le pregunta ¿por qué le contó a Alex Smith lo relacionado con los mensajes por whatsapp que recibió de su señora? él le responde porque la universidad se refiere a que era colega de la universidad trabajaban juntos siempre fue considerado como un funcionario que sabía de informática acá contextualizando él era funcionario de la Santo Tomás trabajaba como profesor en la Santo Tomás y él la persona del testigo era cajero de la universidad y lo conocían a él como un personaje informático es precisamente por eso que él le pide más abajo le señala la párrafa siguiente Smith le ofreció ayuda a usted y él dice yo le pedí que me ayudara le comenté que aparte de los mensajes que recibía por whatsapp él también me recibía llamados telefónicos o sea él estaba contando una situación que tenía con la señora del testigo y él le había ayudado informáticamente a poder entregarle información respecto a esto señoría tanto el fiscal Palma en la audiencia anterior como la colega aludió a que el oficio 130 tenía múltiples omisiones en cuanto a indicar cómo se obtuvo la información procedimientos números de teléfono cómo se asoció a una determinada persona etcétera eso es efectivo lo podemos incluso apreciar en el oficio pero los fiscales de la arancolía cuando piden la prisión preventiva de los comuneros parece que no tenían la misma opinión que el fiscal Palma tiene ahora y que la colega tiene ahora entonces creemos que aquí hubo ya falta de diligencia para apreciar estos antecedentes y si bien es cierto hay una responsabilidad administrativa de Carabineros lo hizo presente al principio queremos decir que el que dirige la investigación es el fiscal asignado a esta y quien tiene a cargo la acción penal pública es el fiscal regional lo acaba de señalar en una entrevista el día domingo el señor fiscal nacional Jorge Abos Charme quien tiene la responsabilidad de dirigir a los órganos auxiliares no son los órganos auxiliares don Javier avancemos porque yo creo que voy a terminar antes de lo que dije sin perjuicio de lo anterior señoría todo lo que el general Blum incluyó en los oficios de liberación se trabajó previamente con la fiscalía en absoluta creencia que dicha información era real pues Smith Leay hizo pruebas similares al Colorello Presti antes lo había hecho con el compañero Patricio Marín ellos habían toda la dinámica y ya hemos sido suficientemente hemos explayado al respecto pero respecto del conocimiento que tenía la fiscalía queremos hacer alusión simplemente a estos whatsapp colega en esta diapositiva aparece una conversación entre el grupo que tenía Marcelo Toiber Leonardo 12 y el mayor Marín respecto de la formación del oficio 130 le contesta o pone el mensaje es que no queremos no ya está bien si usted va a ocupar su tiempo queremos resumir y no queremos alargarnos esa en esta diapositiva señoría en base a lo que señala el colega esta información no fue obtenida del teléfono del fiscal Arroyo sino que es del teléfono de nuestro representado Patricio Merilazo para evitar problemas ya que dice relación de las comunicaciones con el señor Arroyo y la orden vigente prefiero que me muestren el otro correo que dice más o menos lo mismo entendiendo que esto también está en una cautela y yo deberé considerarlo en la ponderación de la prueba tal como lo señale al principio de esta audiencia referente a la resolución su señoría tendremos que cumplir con la orden que señala y no le daremos lectura a los mensajes de WhatsApp pero sí a la conversación hecha entre el grupo de WhatsApp entre el Marcelo Toiber Leonardo Hoces y el Mayor Marín acá la primera parte de la conversación el día 14 de julio del año 2017 comenta Leonardo Hoces que es del número 569777 92523 mi coronel me encuentro en la zona ok responde Toiber luego le señala el día 14 de julio tengo un oficio para la firma de mi general intervención telefónica y informáticamente responde Toiber el mismo día ok te aviso finalmente completa la información Leonardo Hoces le dice WhatsApp de Temo Cui Cui es lo que aparece al final de WhatsApp vamos a cortar acá creo que el punto ya está es evidente en que hay conversaciones y que lo que hemos venido diciendo está en los antecedentes propios de la Fiscalía y el teléfono del señor Patricio Marín forma parte de la investigación simplemente finalizar este punto del 130 que la participación de Patricio Marín se limitó a cumplir con su trabajo en la creencia que Edmil Leay tenía este sistema y que era apoyado por el capitán Hoces mi representado ejerció el cargo que detentaba era jefe de operaciones y por lo tanto tenía que cumplir con las instrucciones que le daba el colonel Toive que era delinear los proforma y una vez que estaban delineados revisarlo y pasarlo a la revisión de él para después llevarlo a Santiago al general Blue ahora en relación al preinforme 1503 que se refiere al teléfono de Martín Curici Curiqueo este es un hecho ancla de la formalización del hecho número 2 su señoría el teniente Cristian Geyser declaró en esta investigación en tercera oportunidad el 10 de mayo de 2018 ¿y qué dijo? en su declaración luego de no esa ¿qué dijo el teniente Geyser en su declaración el 10 en una declaración prestada incluso en presencia del fiscal que está aquí presente en esta audiencia dijo que ratificando la declaración del 30 de enero de 2018 que hemos visto y en calidad de imputado procede por menorizar su participación en la operación huracán señalando que fue uno de los oficiales que procedió a la detención de don Martín Curici Curiqueo en su testimonio señala que entre las 14.30 y 15 horas del citado día 23 de septiembre concurrió a trasladar a un detenido a la octava comisaría de Temuco llevando consigo el teléfono de Curici Curiqueo indicando que a las 15.15 horas le entregó al imputado Ose Sandoval la especie antes indicada al parecer en presencia de don Patricio Marilazo eso fue lo primero que declaró dijo que al parecer estaba don Patricio Marilazo luego declara que en horas de la noche cerca de las 23 horas el mayor Maril Lazo le hizo entrega en la sede de la ODE de calle Pablo Neruda en Temuco de dicho aparato para que finalizara el procedimiento de rigor estos hechos su señoría no son efectivos y acredita lo que la inefectividad de estos hechos el que la propia dinámica del procedimiento policial llevado a cabo y lo propio dicho la propia formalización del ministerio público pues el mayor Marilazo a la hora que señala Geyser Mora que estuvo presente en la octava comisaría y vemos la fotografía que fue sacada por don Patricio Marilazo al detenido y está la hora que no alcanzó a ver esa foto esa foto es sacada a su seguridad y forma parte de la carpeta investigativa porque es una foto que está en el teléfono de Marilazo ya lo explicó porque el señor Maril estaba en Concepción y había un informe un parte policial etcétera lo recuerdo De igual modo sucedería el señor Maril Lazo dice el señor Geyser Mora dice que el señor Maril Lazo le entrega en dependencia de la UOE de Temuco a las 23 horas el teléfono de Martín Curiche ahora su señoría lo que debo señalar es que la cadena de custodia es un documento oficial y podemos decir que hubieron problemas con las cadenas de custodia si hubieron problemas pero la investigación también arroja que esos problemas fueron superados el custodio Moscoso dice que los fiscales Enrique Vázquez con el señor Cornejo corrigieron la cadena de custodia para que quedara el procedimiento lo más prístino posible o sea es más sucedería la fiscalía no ha iniciado ninguna investigación por la supuesta falsedad de este documento oficial que es la cadena de custodia NUE 2532-861 y que dice este documento que él levantó la evidencia a las 14 15 horas del citado día señalando que dicha especie la levantó él y luego la entregó al funcionario del lado de Temuco el custodio y cabe señalar su señoría que no hay ninguna intervención de ninguna otra persona y ahora quiero leer la declaración de Geisel Mora prestada el 30 de enero de 2018 en cuanto a la declaración y aparece la diapositiva que se presenta a su pregunta es específico en específico no recuerdo a quien le entregué la evidencia tengo recuerdo difuso en cuanto a lo ocurrido a ese respecto lo que yo creo es que la cadena de custodia y las actas quedaron en la octava comisaría una vez que yo concurrí allí con el detenido Damián Curiche cerca de las 14 horas no me parece lógico que yo haya continuado realizando el procedimiento con una evidencia en mi poder probablemente yo dejé la evidencia en la octava comisaría desde las 14 horas a las 14.30 horas y luego cuando la persona que me iba a recibir la evidencia se encontraba disponible en la comisaría completamos la hora de recepción de la misma la cual por lo que acabo de señalar es posterior no recuerdo haber tenido la evidencia en mi poder luego de haber dejado al detenido Damián Curiche en la octava comisaría no volví a ver la evidencia ni a tener ningún contacto con la misma su señoría su señoría el testigo en su primera declaración dice lo que sucedió no agrega los otros antecedentes no agrega a voces no agrega que esto fue en presencia de Martín de mi representado el mayor Marín Lazo no agrega nada dice lo que él recordaba y después mágicamente su herida recuerda otros antecedentes o sea y esta declaración la presta en calidad de imputado y después mágicamente su herida es declarado por la fiscalía como testigo además están las declaraciones sucedidas de los fiscales Enrique Vázquez y la declaración del fiscal Cornejo que señalan que ellos no vieron ninguna evidencia en la UIOE de Temuco dos fiscales señalan que ellos estuvieron ahí hasta las 21 22 horas y que ellos no vieron ninguna evidencia ningún teléfono celular ni nada al respecto en dependencias de la UIOE No, no por enhorar a tiempo vamos a hacer mención si es un antecedente conocido por todos los intervinientes en su realidad como dijimos al comienzo los pre-informes como el 1503 no son falsos ya que los peritos solo se remitieron a informar lo que estaba en los teléfonos celulares sin interpretar que los mensajes encontrados correspondían a WhatsApp y tampoco señalar que dichos TXT eran WhatsApp como dice el informe pericial 963 este informe pericial 963 en primer lugar su seguridad como dijimos ayer señala claramente en la parte final el error que comete el primer perito que revisa la evidencia en forma directa que es el señor de la Uldeco extrañamente la fiscalía de la Ucrania dispuso que un perito dependiente de la Uldeco cuyo jefe es don Mauricio Fernández Montalbán peritara la este los teléfonos hiciera un informe pericial respecto de lo que encontraba en estos teléfonos sucedería el informe del abocar no es un informe del abocar como decíamos ad hoc a la posición del mi representado o de cualquier carabinero ellos dicen como lo vamos a ver en la otra lámina que aquí hubo implantación que aquí no se probó la inexistencia de o sea la existencia del software antorcha dicen cosas subjetivas es un peritaje que está en la carpeta el 963 2018 y que es evacuado por la abocar a petición de una instrucción en el sumario administrativo de de la institución de carabinero y que dice esto dice que es un error del perito de la Uldeco señalar que los archivos fueron creados como dice ahí a las por favor a la parte final solamente en relación a la fecha registrada por estos cuatro archivos el informe técnico de Uldeco señala con fecha de creación 23 de septiembre de 2017 entre las 2046 y las 2235 horas sin embargo en base a las mismas capturas de pantalla utilizadas en su informe se observa que dichas fechas correspondían a las de modificación y lo dicen grande y con negrita y no a las de creación de dichos archivos debiendo hacerse presente que a la fecha de modificación podrían mantener directa relación con horario de extracción mediante el equipo forense la siguiente ahí está lo que yo he venido diciendo y quiero que el colega lea la tercera conclusión la conclusión número 9 dice las pericias efectuadas por la BOCAR sección de criminalística Temuco en base a lo requerido por la fiscalía en cuanto a extraer la información dieron oportuna cuenta a través de sus respectivos preinformes e informes periciales del hallazgo de los archivos TXT que no son detallados posteriormente por los correspondientes informes periciales de la Uldeco PDI y el perito particular el señor Sánchez Fabres archivo TXT que nunca se atribuyeron a los archivos de mensajería de texto por el personal de la BOCAR de la sección señalada yo diría que da claro el punto hay un informe pericial que dice lo que esta defensa ha sostenido al inicio en los aspectos jurídicos los informes no son falsos eso es una aseveración que no tiene ninguna plausibilidad jurídica ni fáctica hay un informe pericial que es un meta informe y que además es bastante omnicomprensivo de lo que pasó y está en la carpeta y la fiscalía no lo ha mostrado a los peritos de la BOCAR no se les imputa su seguridad ahora bien no se les imputa la formalización pertenecer a la asociación ilícita como tampoco haber conocido de la implantación esos son hechos duros no se les imputa esas dos cosas y este hecho de que no se les imputa de haber conocido la implantación y que no existe ningún antecedente de aquello o sea no podemos su seguridad aseverar ni en los antecedentes de la formalización ni tampoco su seguridad de lo escuchado por el Ministerio Público en la audiencia anterior aseverar que los peritos conocían de la manipulación de la inoculación de estos archivos y tampoco conocían su seguridad de la inefectividad de la herramienta antorcha de Alex Smith entonces si ellos no conocían esta circunstancia no puede haber concierto previo porque esa es la autoría que le imputa a mi representado con los peritos de la vocada no puede porque en primer lugar no hay falsedad alguna y en segundo lugar ¿ya? mi representado no se puede concertar con algo que la fiscalía no le ha imputado a los autores materiales y además su señoría quiero señalar que el mayor marín recordemos al finalizar sus vacaciones volvió a la OE y los cuatro o cinco peritos dicen que hubo una especie de discusión y que mi representado habría dicho si está en los teléfonos hay que incluirlo yo le pregunto a este tribunal ¿eso es sinónimo de concierto previo? jamás va a ser sinónimo de concierto previo aunque nosotros decimos y mi representado lo declara en más de una oportunidad que esa conversación nos dio en los términos que dicen los peritos de la vocada y además su señoría de las escuchas telefónicas tampoco se puede apreciar que esa conversación existió en los términos que existió que se señalaron por los peritos de la OCA pero es un claro indicio de que el concepto previo no existía respecto de la participación de Patricio Barilazo en estos hechos sucedería que se le imputan en los dos el oficio 130 el 15 número 3 y respecto al 1503 también el 15 número 3 sentimos su señoría y opinamos con certeza forense técnica que esto es una solución forzada y artificial lo que señala el fiscal en cuanto a que por ser miembro de la asociación ilícita estaría asociado para cometer esto ilícito la verdad es que para cometer esto ilícito imputado en calidad de autor cooperador como es la imputación que se le hace se requiere como hemos referido el dominio del hecho de la conducta típica y además el concepto previo y eso no está y con eso termino su teoría o sea aquí una cosa es que creemos que hay falta de elementos para configurar la letra A del 140 respecto del hecho número 2 y otra es que hay una evidente falta de antecedentes en congruencia ya al formalizar los cargos respecto de la amputación que se le hace a Patricio Marilazo respecto del 15 número 3 en este hecho respecto del hecho 3 respecto del hecho 3 que consiste en la imputación de falsificación del preinforme en 1533 que recae en evidencia incautada a Héctor y a Héctor Carillanca cabe señalar que este preinforme fue confucionado por los proyectos del abogado valga decir todo lo que ya hemos dicho mismas alegaciones mismas alegaciones mismas cuestiones misma conclusión y misma participación incautada solo diremos esto es una cuestión aparte que es lo que se habla del modem del señor Oseo Sandoval se habla del modem de Oseo Sandoval que el que se haya conectado mediante la señal del modem Huawei 450 que al parecer era de propiedad de capitán Oseo Sandoval y se dice que los teléfonos móviles en caso alguno o sea que dice que se conectaron a este Huawei pero este indicio esto de la conexión ya lo explicamos con el Kingo Root porque era necesario etcétera pero esto en caso alguno puede ser un indicio de que con que dicha conexión se vincule a Oseo y menos a mí representado en la participación de este hecho punible o de este hecho imputado dado que el modem lo único que hace su teoría y eso es de herramienta básica todos hemos tenido un modem portátil lo único que hace es crear una red es crear una red para acceder a internet y esto se puede hacer también desde nuestros teléfonos celulares entonces que los teléfonos se hayan conectado vía esta red creada por este modem no es un indicio ni siquiera para decir que el señor Oseo Sandoval participó en la inoculación de estos archivos en los teléfonos celulares del comunero Máxime el pericial 45 2018 que yo cuestiono en parte pero que dice claramente en la página 71 que los accesos de el computador de el fueron por cable USB esa es la forma su señoría creo yo la forma que se podía acceder a las carpetas ocultas del sistema y eventualmente inocular estos archivos en eso podemos compartir lo que es el perito y también lo que es la fiscalía aquí también respecto al traslado de la evidencia repetimos lo que ya dijimos y reiteramos que en relación a este traslado de la evidencia no existe ningún antecedente de que mi representado haya participado en este traslado sea por las razones que sea reiteramos los mismos antecedentes respecto del 15 número 3 el hecho número 4 perfecto en relación al hecho número 4 la imputación falsa de los oficios de liberación 202 y 210 valga lo dicho respecto de la validación del hecho número 1 respecto del oficio de liberación 130 no hay ninguna diligencia a las empresas de Google Whatsapp Facebook y todo lo que yo he dicho respecto de aquello que hayan certificado que entre las cuentas asociadas a los teléfonos de don Luis Arroyo y de doña Mónica Palma no existen conversaciones anteriores al 11 de septiembre de 2017 o sea no hay nada en estos antecedentes que pueda permitir concluir que antes del 11 de noviembre de 2017 ellos no conversaban que es raro que no haya nada y aquí volvemos a insistir en la cautela garantía porque a esta defensa se le ha impedido realizar las pericias y poder disponer ante este tribunal lo que expusimos cuando pedimos la solicitud de estos teléfonos y aquí nos vemos impedidos de hacer una defensa completa respecto estos antecedentes porque incluso más como usted podrá haber advertido y de la sola comparación del video del día de la formalización expuesto por el colega Raúl Espinosa que está cumpliendo su función según la estructura jerárquica del Ministerio Público expone sólo los antecedentes de Mónica Palma pero no expone nada de los antecedentes de Luis Arroyo Palma esa esa forma de exponer no fue la misma forma de exponer en la versión del día de la semana del 9 al 13 de julio su señoría su señoría está imputando algo al colega Espinosa voy a decirlo yo no estoy imputando nada pero él objetó que se informara como incidente antes de que expuse perfecto ya eso lo tendrán que ver aquí yo me voy a hacer cargo si bien yo precedí la vez anterior yo en esta oportunidad me tengo que hacer cargo de lo que dijo el Ministerio Público y lo que dice la defensa en esta opinión no traigamos audiencias anteriores porque me es físicamente imposible hacerme cargo de lo que escuché incluso de lo que dije en esa oportunidad pero sigamos con los puntos jurídicos y con lo que usted quiera porque ya este punto también lo he expuesto reiteradamente y conocemos las limitaciones legales y desde el principio yo acoté y dije que iba a ser su punto es que hay una cautela de garantía que está pendiente y eso es suficiente para que pueda entender señoría en relación al tiempo y además que me quedan dos hechos quiero señalar señoría que simplemente que en relación a la participación de Marín en estas supuestas falsificaciones esto se basa solamente en que Patricio Marín supuestamente ordenó los proformas y no supuestamente era su trabajo ya eso ya también lo dijimos ya pero aquí está la declaración del capitán Cristian Pérez porque es importante tener presente cuál fue la real actividad de don Patricio Marín respecto de estos dos informes ¿de qué fecha es esto? 20 de enero del 2018 lo escucho en cuanto a esta declaración pues está la fecha indicada y aparece en la carpeta investigativa con el folio 49 4.3 y 4.2 le consulta en cuanto al oficio 202 de fecha 11 de diciembre de la Dirección Nacional de Inteligencia Droga e Investigación Criminal remitido al señor fiscal ¿usted tuvo o no participación en la elaboración de dicho informe? Sí, dice yo lo redacté ese informe de acuerdo al protocolo que señalé anteriormente que tiene relación con la instrucción directa de mi mayor Marín Lazo aunque en este caso en particular mi mayor me instruyó que pese a que en el reporte habían varias conversaciones que evidenciaba una relación sentimental entre el fiscal Arroyo y la abogada Mónica Palma en la redacción del informe se consignara solo alguna de estas conversaciones a objeto de dar mayor énfasis a las filtraciones que habían hecho la abogada y la relación sentimental bajo este contexto el capitán José Sandoval junto con entregarme el reporte me exhibió unos audios y ahí comentaba otras situaciones que no alcanzo a señalar pero lo que es importante acá es señalar cuál fue lo que señaló el mayor Marín nuestro representado respecto a este informe su debería quiero hacer un hincapié en esto esta labor y esta indicación de don Patricio Marín Lazo era respecto de la creencia que esto existía pero es signo también del profesionalismo de mi representado ¿por qué su debería? porque él se abocó simplemente a lo que era importante no hay mis cosas en la vida privada eventualmente de lo que hemos sabido que no era así actualmente sino que simplemente dijo cumplió con su labor continuemos me perdí disculpenme no, no se preocupe llevamos dos horas y media me queda aproximadamente quince minutos sí yo dije hasta dos horas y media máximo quince minutos nada más dos horas y media dije yo ya tiene solo quince minutos más llevamos dos horas y media tiene solo quince minutos no más a los quince minutos me avisan ya ok pasamos al hecho número cinco señoría perfecto están las mismas alegaciones respecto de los 5 número 5 lo doy por reproducido número 5 respecto de este hecho sorprende este interviniente que se estime y concurra algún ilícito penal puesto que tiene que ver con la vulneración del correo electrónico del propio Patricio Marín Lazo que habría sufrido en su trayectoria de Santiago de Munco alertado por los señores Osa y Tienmín señoría vimos ayer recuerdo todo eso así que solamente lo nuevo lo que tenemos que revisar es si la denuncia afectuada por Patricio Marín Lazo al mando institucional esto es al coronel Toiber de dicha fundación fue realizada en forma consciente en forma consciente de que esta denuncia era una denuncia falsa eso fue así y vemos que todos los antecedentes revelan que no era que veamos los antecedentes los podemos podemos leer lo que sea lo más pertinente posible porque veo que son muy largos los reportes su teoría son las lo que le llegó a Patricio Marín Lazo el día 16 de septiembre como reportes de alertas de seguridad estos eran los reportes que según SpinLight generaban el parche de seguridad y aquí tenemos la conversación vía Whatsapp en el trayecto de Marín del Marín con el Capitán Ose acá en esta diapositiva su señoría aparece la conversación de Whatsapp que si bien es del número 569-21-74-807 que aparece evidente de quien se trata la persona si bien no aparece el nombre ojalá 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 termine que hemos referido que se trata al el número el número es del 569-521-74-807 y lo que señala y lo importante este mensaje es la fecha y lo que dice es a fecha 16 de septiembre de 2017 a las 7 y media en donde dice jefe lo están pinchando o intentando hacerlo eso es el mensaje que recibe el mayor Marín ese día además le pregunta quien filtra a la fiscalía Ani aviso sobre el operativo de la fiscalía y los nombres ayer si me acuerdo ya su señoría este chat lo referimos ayer en extenso tenemos el chat impreso se lo podemos facilitar a los demás intervinientes no es suficiente con lo que quedan los audios o sea por lo menos para mí el día de ayer está completamente leído este chat la única participación que tuvo mi representado en estos antecedentes la única participación fue su señoría comunicar al señor Toyber este hecho de la vulneración y el señor Toyber luego confecciona el oficio 407 la diligencia policial que es suscrita por el coronel Toyber hecha por el capitán Oses y remitida al ministerio público sin perjuicio de todo lo argumentado en este punto queremos hacer notar el estándar cautelar de la fiscalía respecto del coronel Toyber ¿por qué su señoría? porque el jefe de la unidad coronel Marcelo Toyber supo siempre según la fiscalía según la fiscalía nosotros creemos que no era así que aquí nadie cometió ningún delito pero según la fiscalía se le imputa que él supo siempre de la falsedad de la información contenida en el informe 407 y que según el propio texto de la formalización dice expresamente que se asoció no dice que se consertó dice se asoció igual que en todos los otros hechos imputados me acuerdo que usted hizo la precisión el primer día entonces su señoría creemos ya que aquí no hay ningún delito ¿por qué? porque el documento fue confeccionado en la creencia que la información era verdadera y además reproducimos su señoría todos los que dijimos a propósito del delito de obstrucción en la investigación que es el otro delito imputado a mi representado que no se puede dar en estos antecedentes sumado a la anterior su señoría el general Alblú no fue imputado por este ilícito el jefe jefe de la asociación ilícita no es imputado por este ilícito entonces eso a nuestro modo de ver es una inconsistencia y una incoherencia en la forma de proponer estos cargos y esta formalización respecto del hecho número 6 su señoría cabe indicar lo mismo que hemos dicho respecto de los otros periciales o preinformes informáticos de la OCAR damos por reproducido todo lo que hemos dicho además reiteramos que la imputación que se le hace al Patricio Maril Lazo es de el 15 número 3 y no hay ninguna evidencia por lo que usted dijo también de los requisitos pertinentes ahora su señoría y para concluir esta exposición y gracias por la paciencia tenemos que hablar de la letra C del artículo 140 es una obligación ¿por qué su señoría? porque pese a que esta defensa cree haber desvistado la letra A y B del artículo 140 tengo que hacerme cargo de la necesidad de cautela respecto de mi representado creemos que no es necesaria la necesidad de cautela pedida por el Ministerio Público a través de la prisión preventiva mi representado no representa un peligro ni peligro por la seguridad de la sociedad no hay peligro por la seguridad de la víctima esta investigación ya lleva ocho meses y no ha habido ningún problema incluso la tranquilidad que se ha desenvuelto en esta audiencia revela aquello y tampoco hay peligro de fuga sucedería ¿cuándo iban a formalizar a mi representado? el 9 de julio quedó sin medidas cautelares por las circunstancias que ya hemos dado a entender y se presentó y lo repito sucedería había una licencia médica y se presenta contra la opinión de este de este abogado y esto no es no es un discurso esto es verdad lo dijo la primera vez y se extendió sobre el discurso lo doy por reproducción ahora mi representado ha comparecido a todos los actos del procedimiento a todos a todos los que han sido llamados ha comparecido y cuando no ha comparecido ha tenido justificación ha prestado declaración en más de nueve oportunidades no ejerciendo jamás su legítimo derecho guarda silencio él siempre ha prestado declaración y ha respondido todas y cada una de las preguntas del fiscal incluso más sucedería le puedo asegurar que hay constancia en la declaración del 20 de agosto del 2018 una vez que ya se había suspendido la audiencia la segunda convocatoria de la audiencia de formalización mi representado concurre y concurre por un llamado del fiscal palma porque el fiscal necesitaba que mi representado aportara antecedentes y explicara ciertas circunstancias y mi representado concurre además concurre también a notificarse en la unidad de la vipe metropolitana de los informes de las horas médicas que debía realizar y aquí un pequeño paréntesis de dos segundos sucedería aquí hay que decir que mi representado estuvo en el servicio médico legal desde las 13 4 horas 4 horas ya lo sabía en algún minuto lo dijo ya listo también sucedería es el único oficial el único oficial que ha comparecido a la cámara de diputados a dar la cara por este procedimiento y estuvo llano a ir en más de una oportunidad bajo su costo a la cámara de diputados y no puso ningún límite a las preguntas que se le hicieron así que eso es un signo también de compromiso con el procedimiento y además con las instituciones es el único imputado el único imputado que entregó el teléfono celular no borrando nada de su contenido absolutamente nada del contenido del teléfono celular y entregó las claves del teléfono porque el teléfono de mi representado era un teléfono iphone y todos los que tenemos teléfonos iphone sabemos su teoría que si entregamos un teléfono ni no entregamos la clave nadie lo va a poder acceder o sacar una copia forense de dicho teléfono tenemos el ejemplo paradigmático del FBI que intentó hacer una copia aproveche sus 5 minutos que le queda después nos cuenta bueno en la réplica será es el único imputado como decía que entregó los teléfonos y entregó las claves y además entregó las claves de su correo electrónico y además entregó en forma física su correo electrónico y además su seguridad les dijo al fiscal les dijo en presencia de funcionarios de la PDI que si ellos requerían algún material informático que estaba dispuesto a entregarlo en forma voluntaria de lo cual no sé por qué motivo y aquí asumo mi responsabilidad no quedó constancia en la declaración en que se hizo de su crecimiento en el tiempo que no ha sido formalizado no ha obstaculizado jamás la diligencia de investigación y sólo lo que ha hecho su señoría a través de su defensa ha pedido diligencias precisas para acreditar la falta de participación en los hechos y su señoría ya hemos pedido como he reiterado evidencia documental y física y tengo que decir lamentablemente su idea que al día de hoy incluso hay peticiones que no han sido contestadas su relato no ha variado en el tiempo su relato no ha variado en el tiempo ha sido consistente y coherente su conducta es irreprochable teniendo una hoja de vida impecable en carabineros de Chile es una hoja de vida impecable el informe del servicio médico legal dice expresamente en la conclusión o sea dice dos cosas importantes para que su señoría resuelva y su señoría lo debe tener a mano porque es un antecedente que le debe haber llegado a este tribunal dice ¿no lo tiene? o sea yo sólo voy a considerar lo que está en estas audiencias esta es una causa que es imposible bueno en ese informe de su señoría los dos puntos se dice se dice que mi imputado que mi representado tiene control de impulso ¿ya? tiene control de impulso lo que devela que al parecer las personas de la BOCAR entendieron mal o entonan su declaración en otro sentido cuando dicen que golpeó la mesa el informe del médico legal lo descarta y también dice que conserva la capacidad para conducirse conforme a las normas de derecho o sea eso está denotando que mi representado tiene esa capacidad y por qué lo hace ver el perito porque el perito le cree incluso el relato que le hace mi representado a él que le cuenta todo lo que ha pasado en esta causa y que además tenía copia de la carpeta investigativa porque fue entregada por el Ministerio Público para hacer la perito el estándar el informe social que tiene mi representado y que si quieren los colegas lo podemos hacer llegar dice que tiene arraigo social y familiar él tiene una esposa su señoría y tiene dos hijas una de seis y otra de una de siete años y otra de trece y su señoría están en edad escolar su señora no tiene ninguna actividad remunerada y viven en la comuna de Santiago como es de ya es de público conocimiento por todos los intervinientes por esto es evidente que no existe peligro de fuga ni peligro para la seguridad de la víctima y tampoco se diría peligro para la seguridad de la sociedad atendido a que materialmente no existe necesidad de cautela respecto a estos puntos por la entidad de las imputaciones y de lo que ha dicho la defensa su señoría tampoco existe enriquecimiento de su parte se le hizo un levantamiento patrimonial y su señoría quedó demostrado que aquí nadie se ha enriquecido con esto ni siquiera su señoría obtuvo algún ascenso lo único que obtuvo fue salir de Carabineros creemos que no puede ser tomado en cuenta no porque creamos que la asociación ilícita exista porque eso ya lo hemos dicho latamente creemos que no puede ser tomado en cuenta lo que ha dicho la fiscal Aguayo respecto de que aquí se ha actuado bajo grupo o pandilla porque si la fiscalía está imputando su señoría el delito de asociación ilícita y está imputando un concurso múltiple de personas pero lo está haciendo respecto de la asociación ilícita decir que actuar en un grupo o pandilla es un nombre del puerto de una casa cautelar pero es así entonces no puede ser tomado en cuenta por eso y además respecto de las circunstancias y de cómo se cometieron estos supuestos ilícitos todo eso creemos que está descartado su señoría porque por todo lo que hemos dicho o sea aquí su señoría no hay una necesidad de cautela material y además la prognosis de pena atendido a los ilícitos que nosotros hemos dicho que concurren son penas de simple delito en cada una de las hipótesis pero y con esto cierro pensando su señoría que por lo menos los delitos de obstrucción en la investigación no concurren no concurren porque no es que lo diga Javier Jara lo dice la doctrina lo dice la historia federina de la ley y lo dice también su señoría la corte suprema por eso pedimos su señoría que no se aplique la medida cautelar de prisión preventiva porque no concurren los requisitos de la letra A, B y F para decretar dicha medida gracias sí no no dijo fecha de sí que concurrió el 20 de agosto del 2018 después dijo que había entregado las claves pero no tengo las claves las claves se entregaron el día el día de la incautación del teléfono ¿ya? ¿y cuándo fue eso? el 30 de enero y se entregó su señoría no fue así bueno eso ya lo veremos en la discusión solamente era para aclarar lo que estaba preguntando doña Cagli supongo que respecto a este punto esta defensa podrá tener el libre en este punto sí es importante pero lo que pasa es que eso lo vamos a ver así como no se hizo cargo vamos a parar ahora ellos harán cargo y después usted tendrá una hora para la réplica una hora y media me dijeron el ministerio público en principio para ir acatando los tiempos para tratar de concluir hoy ya es lo posible una hora de almuerzo para que puedan almorzar hoy una hora de almuerzo para que almuercen porque llevamos desde las once y media doce y media hasta las cinco perfecto a las tres cinco tres diez un saludo un saludo Gracias.